Porque lo estoy jugando doblado en español, lo voy a probar con el doblaje original, a ver si tal, pero hasta las míticas frases de hasta luego, el bingo, tal, o sea, super forzado todo, tío. Hasta luego. Bueno, de aquí si Leo están pasados con el tema de los YouTube... ¡Epa! Aquí no vamos a hablar de eso. Aviso. Mándalos al rincón en el Discord, y entre ellos, que sigan discutiendo ese tema. Ustedes ya saben cómo son las reglas. Los mandaste bien. En el rincón que se peleen todo el día sobre ese tema. Y cuando ya dejen de pelear sobre ese tema, pueden volver al generalísimo. ¿Pero de qué se están peleando? De cosas de siempre. Aviso por si vienen. Bueno, pues les ignoramos. Si vienen con ese tema, que discutan en el chat, porque eso ayuda en mi algoritmo al final. Pero los ignoramos. Aquí venimos a hablar con Mr. Goro, y a jugar Recibo el 4. Exacto. Ya está. Buenas, ese. No cortes directo, espérame, dale. Se acabó de empezar. A ver, nos quedamos en... Estuve haciendo galería de tiros, fuera de cámara. Solo eso. No estuve avanzando en la historia. Les prometo que no avance en la historia. Solo estuve haciendo galería de tiros. ¿Ok? Ok, papus. Bueno, Goro, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo el juego? ¿Nos quieres contar un poco tus opiniones? Pues... Pues mira, me está pareciendo que este juego es el claro ejemplo de que no necesitaba un remake, tío. ¿No necesitaba un remake? Para nada, para nada, para nada. Visualmente sí que le han metido un lavado de la hostia, que tampoco es tan exagerado como nos lo han vendido, porque tiene, vamos, o sea, unas cosas por ahí muy escandalosas, como es clipping, popping, texturas un poco raras. Y luego, bueno, lo que viene siendo la jugabilidad súper tosca, súper tanque, súper asquerosa. Es que no puedo con ella, no puedo con ella. O sea, es un juego de acción que tiene que ser rápido, que incluso el viejo es más rápido que este, tío. O sea, es una mierda, es una puta mierda. Luego luchas como la del Víctor, con el Víctor Méndez este. O sea, es que... La lucha con Víctor Méndez es bastante fiel, a mí me gustó. Sí es fiel, pero es que es como le matas y dices, ya, o una lucha que tú la estás sintiendo que, joder, este me va a dar problemas, este no sé qué. Y de repente, ya, ya, no puede ser. Sí, el juego es más fácil que el original. Y también, yo también, o sea, vale, me tiras Quick Times para que esquive los ataques que tú quieres. O sea, ¿por qué no todos? Porque los demás son prácticamente imposibles de esquivar, te los comes sí o sí. O les tuneas, o te lo comes. ¿Cómo va eso? Es que no entiendo nada, de verdad. Es que es vergonzoso. Es vergonzoso también la capada que les han metido a las armas. Porque la Red9 aquí es una puta mierda, pinchar un pato. La Red9 está nerfeada, sin duda. La Red9 es una puta mierda porque la tengo mejorada a tope y no vale ni para tocar por culo. Entonces, ¿y qué más no tenemos el acer? Sí, 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 está todo nerfeado. Pues es que, fíjate. Está todo nerfeado, sí. Yo cuando la he pillado, la he mejorado a tope y he dicho, ¿eh? Solo le entran 12 balas. No puede ser. Sí, por cierto, para responder a la pregunta de Frank, la galería de tiros te da figuritas incoleccionables, Frank. Pero solamente es obligatorio si basa por el platino. Cosa que yo claramente voy a hacer. ¡Leon, la otra parte! Pero sí, las pistolas nerfeadas y el juego lento. Y el gameplay yo es verdad que lo noto lento. Y Leon es medio tanque. La patada se siente más realista y todo tiene más peso. Porque la tecnología lo permite. Pero solo porque puedas no significa que deberías. Ahí está la cosa. O sea, la satisfacción de hacer volar a los tipos en el original como si fuesen unas piñatas. Es enorme, la verdad. La verdad. A mí esto me encantaba. Pero bueno. Y luego también he tenido aquí una pantalla antes de enfrentarnos al Víctor y Méndez este. Que tienes que correr de él. Ahí han sacado la inutilidad de Ashley a relucir de una manera increíble. Ashley, escútenos a otro juego, ¿qué tito? Le bajo el volumen, si quieren. Sí, la inteligencia artificial de Ashley, empeorada, ¿eh? Segunda opinión. No sé, ¿qué opinan ustedes? Empeorada y lo de las órdenes. O sea, o se queda en el sitio o viene conmigo. Pero no la hagas ir o pegada o a medio metro. Luego hace lo que quiera, ¿no? Es que, es que de verdad, de verdad, de verdad, y es en serio fanbase de mierda que eres un reimaginado 5, en serio. Sí, lo quieren aquí. Es que, es que, es que es vergonzoso, es vergonzoso, es vergonzoso. Todos dicen que Ashley esperó en este juego. Yo lo dije en cuanto a lo vimos en el directo anterior, yo como, ¿en serio? No, ¿por qué es tan difícil hacer que se quede detrás de mí, empecil? Dejadme cerca. Ok. Yo, Frank, la acabo de, la acabo de probar ahora porque yo me quedé justo cuando llegabas a ella. Y... Y si, es una inútil, es una inútil, tío. Más que en un original. Que ya era de Sid, ¿no? No, 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 no. Y está todo el rato gritando, la están agarrando todo el rato. Ay, qué bien. ¿Qué cojones eres tú, le dice? Ese Ramón, ese no es Ramón Salazar. Ese no es Ramón Salazar. Me llamo Ramón Salazar. Ese no es Ramón, ese no es Lío, es que lo ponemos así con todos. Nos vamos a poner así con todos. En nulas partes. Vido solas en lo de las hermanas Vela. A ver si le gustó lo de las hermanas Vela, ¿eh? Bueno. Bueno, no está tan mal dentro de... No, no. A mí lo que me sorprendió es que quitaran la opción de elegir camino. Ah, es que eso está fatal. Eso está fatal. Yo quería hacer eso. Yo era el típico de que me hacían los dos caminos. Para conseguir más dinero. La presentación sí, sí, estuvo bien. Yo las... A ver, yo cuando vi la zona, la verdad es que las estaba esperando... Ah, mira Frank. Mira, Egoro. Le puse colgantes a mi maletín, no sé si se fijaron. Son colgantes que te dan cosas estilo RPG. Los azules te los da la de Luxe. No, no, no. Esto lo gané en la galería de tiro. El de las balas y el de la hierba te viene con la edición de Luxe. Ok, pero el ganado ese, el Don Manuel, me lo gané en la galería de tiro. Y son buffos a los RPG, en plan... 20% más de crafteo. Sí, sí, sí. No me disgusta del todo la idea, sinceramente. No me disgusta de todo esa nueva idea. No está mal. O sea, no afecta a nada. La siguiente es subir de nivel a Leon. O sea, te lo cambio por otros cambios absurdos, la verdad. Te la cambio por el cuchillo infinito de mierda. O bueno, el no cuchillo infinito. Pero ¿por qué te quieres cargar a Ashley? Qué curioso tú. ¿El Ramón Salazar se quiere cargar a la Ashley? ¿Por qué? Joder, ha dicho que los invitados... ¡Hostia, si son las 3 ahora, tío! Se cambiaba la hora. Sí, tenemos una hora menos de stream. Hoy hay cambio de hora. Joder, acaba de decir que los invitados se sientan como en casa. Matadlos. Matadlos. Matadlo. Mira, por ejemplo, esta habitación se ve bonita, ¿eh? Se ve bonita, aunque no la reconozco. Se supone que esta es la parte en el original donde consigues el RPG gratis. Ahora, ese ya no le tienes. Ese ya... Yo cuando le vi en el buhonero, ya pensé dónde estaba. Pues en algún sitio tiene que estar. No, no. ¿No? O le compras en el buhonero o te quedas sin él. Te ha puesto 100 pavos ahora mismo. Y tiene toda la pinta, ¿eh? Corrígeme de eso si me... Si me confundo. No existe RPG gratis. ¿Eh? ¿Eh? ¿Habes visto? Si cuando le vi en el buhonero de primera dije que este es el de Ramón. Ya. A ver. Vaya miedo. Tiene que haber algo gratis para compensarlo. Supongo que la Red 9 la pusieron gratis para compensar eso. No sé. 6 de 6. Let's go. Let's fucking go. Yo lo que estoy esperando son armas nuevas. Porque si me estás cortando las mejores quiere decir que me has metido más armas. O sea... La Void Tower en la nueva. Llámame. Esa tendría que ser. Esa tendría que ser la lógica. ¿Puedes meter a de sus a la llamada? Joder. ¿No teníamos un grupo del otro día? Ya. Pero no contaba con que iba a querer meterse el metiche este. A ver. Espera. ¿Cuánto me dice que hay aquí, eh? O lo veo. O lo quiero. O lo veo. Oigo. la sensación de que éstos para hacer un juego que a mí de verdad me guste tienen que tienen que básicamente reimaginar uno de uno clásico porque el 7 billet se edita con esos no estoy atendiendo a mierda estoy hablando yo solo por mierda para eso no me contestaba goro claro me cuelgan a mí la llamada pausa madafakas estaba hablando yo solo 10 minutos cinco armas gratis sí creo que cuatro o cinco son goro que te estaba diciendo que si esto se llamase resident evil 9 cantaría como juego pero al suponerse que es como una mejor versión de red 4 es como si el original está de momento como lavado de imagen igual se lo compro y vuelvo a decir para decir gráficamente a mí los escenarios sí pero tampoco es otra maravilla porque encima si le quitas el raytracing se debe ver como el culo pues se ve como en mi directo si le quitas el raytracing bueno pero por lo menos así ahora sabe bajar escaleras y lleva legging ojo cuidado push up son push up no he visto ni una figurita de ramón salazar ni una pero no es salazar quién es no sé yo creo que es el nieto de mozart o algo sí es un rey de inglaterra por eso casi un rey de inglaterra sí mmm mira aquí está hay que pasar por aquí a la inútil hostia sí que se ve chungo tu directo eh si eso te iba a decir ¿a usted va bien el juego tito? sí a ver sí, va mal, va mal, párate sí va mal voy a intentar cerrar cosas se está poniendo el reimaginado vamos esa tres mil sesenta será el poder rematito me lo... sí, en verdad me lo pone a trabajar no sé por qué que emo de mierdas para... para meterle bueno, a ver si ahora va mejor el directo no sé, cerré un par de cosas ahí está ahí está mátalo matadlo conociendo a Capcom te saca un DLC con las voces del ganado original y te las vende a cinco pavos hombre, ya veremos si poniendo el soundtrack original sigue, sigue mal el directo va peor la lucha de Vittorio Mendez ya tiene ahí algunos acordes del original soundtrack era medio de God of War ah, mis FPS, a ver qué pone el... Rivas pone que estoy a 87 grados, WTF el OBS... el OBS está en verde el OBS está en verde a ver, como el activo... ah mira, fanspeed, está a 100% ahí está mátalo no entiendo menos mal que no lo desinstale uy, aquí está el OBS, suena el OBS suena el OBS vale, estoy poniendo los ventiladores a 100% no sé qué motivo tendrá esto para... no sé qué motivo tendrá esto para... y ahora que estoy en el castillo es village pero auténtico eh pero auténtico y con los assets pero vamos, no se han cortado ni media a ver gráficos... voy a bajar en los gráficos también un poco gente a ver si... tasa de imágenes, lo voy a poner a 60 eh... vamos a poner los 60 estables... lo voy a poner en ventanas sin bordes también... full hd... ah claro, si es que los settings de la... ya han vuelto a poner los settings que lo estaban jodiendo en el primer directo... no sé por qué la madre yo grite esto igual que no, que está naranja otra vez pero... antes no estaba naranja me has asustado y todo tú a ver si lo ponemos en... en verde con algo ¡Ojo! vaya reimaginación de lo vendo eh... se ve bueno eh... ah llegaste ya el... uuuh... le han puesto pelo en el pecho y la... hostia tia de verdad... que cutre... proba sin bloom y es así como está nada más ahí está uuuh... uuuh... aquí... cavidades crudas... listo... yo creo que con eso va a ir mejor... las patas del gigante... no me acuerdo de las patas... el gigante... que me llamé... que tal lo del directo ahora... mejor... mejor pero yo lo veo peor... yo tengo screen tearing... eh... vamos a poner esto así... evidentemente... era con el v-sync... creo... mierda... mierda... mierda mierda... ¿qué tenés? screen tearing... o sea se te ve granulado... no... que hay como un corte... yo veo mi monitor... un corte en la imagen... horizontal... lo veo... lo sigo viendo... lo sigo viendo... ¿qué habré tocado para... haber jodido de eso? a ver... la calidad de texturas... como están ahora... y subí todo lo demás... si... 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 se nota que está chunga... Ay... carai... la lluvia... la lluvia... la he vivido yo hoy... si... si... se nota que está chunga... si... Mierda, ¿de dónde vino el Skrinter? La lluvia y el efecto que hace cuando les cae a ellos encima... Vale, sí, con Vsync ya no tiene Skrinter, perfecto. ¿Qué tal se va el directo, Pepe, Frank? Mejor. Mejor. Va bien, va fluido ahora. ¿Fluido? Sí. Ok. Eso es lo que importa. Ahí está. ¡Mátalo! Me choca que la patada no le reviente el escudo. A mí también. ¡Ah! ¡Nerfeo! ¡Está todo enerfeado! Está bien. Está bien. Gracias, Pepe. Pepe le pugs. A ver si hay una rata por aquí. A ver, Mr. Goro. Jesús. Quiero que me digan cosas positivas de este reimaginado. Clic, 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 Clic. Iba a decir eso. Madre mía. Y le digo que tengo fama del hater, eh. A ver. La parte de Ashley es mejor. Es mejor en este juego que en el original. Sí. O sea... Quiero verla. Va. No, para. Mejor no sé. ¿Sí o no? Está buena. Está buena. Ashley. Aparte también. Es que yo todavía no he tenido la sensación, tío, de estar disfrutando, tío. Con decir, esta boss fight, esta horda, esta... Que va. La horda de la casa es que ha sido asquerosa, tío. Pero asquerosa. Con este control no vale nada. Que no vale nada. Que para mí el control es una cagada, tío. Es una cagada. Es que se empeñaron en usar literalmente el gameplay de Resident Evil 2 para este juego. Y pensaron que iba a encajar bien. Mezcla su valor a la reacción y... Y al parecer estamos en una minoría. Porque a todo Dios le está encantando el juego. Pero a mí lo que opine la gente ya sabes que me la suda bien sudada. Sí, pero... Ya has visto lo que te he mandado antes, ¿no? Una tía que estaba jugando este juego y ponía imbécil detrás de ti. O sea, que ha jugado cien mil veces al original por el título, por lo visto. Imbécil detrás de ti. ¿Sabes? A que... Tampoco, tampoco. Somos una minoría, pero esta minoría es la que ha jugado al juego y ha jugado a los anteriores, ¿sabes? Sí. Claro, lo que está lleno es de poser y de gente que te compran cuatro figuritas, una Khan y es gamer, ¿sabes? Entonces ese es el gran problema. Claro, pero a mí lo que me sorprende es que el amigo que me prestó Hogwarts Legacy, yo estoy compartiendo este juego con él, lo estuvo jugando él y le digo, ¿qué tal? Y me está diciendo lo mismo que todos nosotros y digo, joder, estoy rodeado de gente crítica con el juego. Entonces, pero entras a YouTube y a la prensa y el juego es Dios. Se lo han dado dos semanas antes, esos son los putos, vamos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que ya han ido los youtubers, nos podemos fiar. Ok, al parecer no. Digo, solamente Lemus en el canal Solamente Lemus es fan del juego Ya está, todos los demás son Entre Meh y oh, lo odio Y mira, ya estoy en la parte con Ashley Estoy súper mosqueado con eso, digo ¿Por qué la gente a mi alrededor Con opiniones muy distintas entre nosotros Estamos como coincidiendo con que esto no es un buen remake Me gusta como juego, la verdad Me gusta, ya me gusta más que el 2, que el 3, que el 7 y que el 8 Cuidado derecho La que mía está súper hated de este juego Me sorprende Nunca te fíes de reviews de semanas antes Va a ser eso, porque luego Los típicos youtubers grandes Que no vamos a nombrar aquí por temas de salseo Luego no quiero que me estén acusando de nada No te dicen Nada de los negativos Es como, oye, hay un par de problemitas ¿Por qué no dijiste tal y tal y tal y tal? Y tampoco tienes por qué decir qué contenido han recortado Por un tema de spoilers Y obviamente Capcom no te va a dejar Pero tú puedes decir como youtuber Reviewer independiente Gente, por cierto Que el juego está fenomenal de puta madre Comprenlo Pero eso sí, ojo Es mi responsabilidad En mi opinión avisar Que hay contenido recortado Con mucho que ya se había dicho en las entrevistas que no No es cierto Han cortado tal, tal y tal Para que sepáis Pero en mi opinión eso no cambia nada Y el remake me parece espectacular así Ya está Joder, pero es que ya parece Es que estos youtubers Parecen miembros no oficiales de Capcom Parecen Brianazzi con el GT Remastered En plan ¿Cuánto te pagaron? En serio, parecen miembros del marketing de Capcom No oficiales, no pagados Es como un poco, joder ¿Es que es un ojo? Dime algo Crítico No, 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 no Nada, ni la más mínima cosa Perfecto ¿Todo dices? Sí, sí Mira, estamos ante un puzzle ¿Todo dices tú? No hago ti Así que sí Creo que está perfecto el juego Que te encanta y está Pero Dilo malo Ya sabes perfectamente Que hay contenido recortado Que hay menos contenido Que en el juego original Por el tema de Sepery Waze Por el tema de Asamble Teída Los ancestros de que aquí Ya se responden a la hora adecuada Si la bendición de la señora Es lo que buscas Muestra tu coraje Y no te en más oscuridad ¿Qué pasa? No hay cuestión Bienvenido Buen partido de España hoy ¿Eh, gente? ¿Les gustó? 3-0 Voy a ir al baño La selección Ojo, ¿eh? Ojo para la Eurocopa Igual hasta llegamos a octavos Cuidado, ¿eh? Igual hasta marcamos un gol Ojo Pensé que Pensé que ibas a decir Que salían campeón No No, no, no Aquí no terminamos Chavales Ahora nos hemos vuelto Luis Cuidado que igual que esta vez Hay una tanda de penaltis Me creo que marcamos un gol Vamos mejorando Poco a poco, ¿eh? Es verdad que costó El resultado engaño Porque hasta el 82 No rematar el partido Contra Noruega Y el 82 Ya se vino abajo Noruega Y dijo Ah, venga, va Marca el tercero Toma Es que el resultado engañoso Es un partido bastante costoso Este es Este es Rembrandt Estos cuadros Este no lo reconozco Pero este así Seguro que este es uno de Rembrandt No, no sé A ver aquí Que nos va a asustar A ver si vemos Al pájaro ese extinto ¿Cómo se llamaba? Dodo El Dodo A ver si vamos aquí al Dodo ¿Pone que hay uno acá? Es un pelicano Los puzles también Son currados, ¿eh? ¿Pero dónde la juro? Estás en modo sarcástico, ¿no? Sí, sí, sí Ah, vayos Según leemos Los puzles son mejores Según leemos Ahora estoy en el de Que tienes que disparar A las chapas estas del alce Ah Brasil perdió con Marruecos What? Horrible ¿En serio? 2-1 Oye, ojito con Marruecos, ¿eh? Atentamente, pibe Que salió abajo una piedra Marruecos es mi finalista mundial Ah, no, quedó en tercer lugar No, en cuarto, ¿no? No puedo Sí Ganó gracia, creo Yo creo que al final Empiezo a pinar Como dice tú, tito Si esto sería un juego nuevo Sí Yo opino que sí Que Que es un buen juego Es un buen Gameplay Pero no es lo que yo esperaba Sinceramente O sea Yo opino que Capcom Tiene que volver A esto Tiene que dejarse de esos juegos Como el 7 y el 8 El culotabrocho Porque A mí esos dos juegos A pesar de que son jugables Y tal Y están bien O sea, no se acercan A lo que es 4, etc O sea Siempre tienen Fíjense como la gente Prefiere los remakes Reimaginados Del 2 Y este Antes que 7 y 8 Culotabrocho Entonces Vuelvan a esto Déjense esas mierdas De primeras personas Y los jumpscares Entonces Como se nota que los hacen Pensando en los En los youtubers Ahí está Mátalo Volver a esto ¿Qué quiere decir? Pues mira Como sabemos Que no van a volver A observar el horror clásico Yo me conformo Con que hagan juegos En tercera persona Estilo Recibo el 4 O sea Que o O Recibo el 2 Solo de Village Y ya Ok Frank Si A partir de los Solo de la Village Para que estos No me estén goyendo La gente está empezando Vi un video De YouTube Si quieren Se los paso De un YouTuber Relativamente grande En inglés Pidiendo a Capcom De manera así Oficial Oye Capcom Ya es hora De volver al Resident Evil Antiguo Primera vez En mi puta vida Que veo a alguien Pidiendo eso Un YouTuber Mínimamente grande Dije No me lo puedo creer Alguien defendiendo Resident Evil clásico Ha dicho Si, si, si Desde aquí Le pido a Capcom Que Que abra un equipo Que separe un equipo Un equipo pequeño De personas Que solo se especialicen En hacer Resident Evil Como nos gustan A nosotros O sea Algo parecido A lo que está viendo A lo que está haciendo Assassin's Creed Digo Ubisoft Con Assassin's Creed Un equipo Para cada estilo Pues si han visto Que esta es la gallina De huevo de oro O sea Que Porque me temo Que el futuro Después de estos reimaginados Es lo que desea Goro Chicos Reimaginados De Resident Evil 5 Yo paso de eso Eso si que yo No me lo voy a comprar Olvídense A no ser que A no ser que Claro Si, si Una mejora Eh, tito hipócrita Te vas a comprar La deluxe Lo malo es que Ubisoft ya está yendo En picada Bueno, si Pero Che, cualquier empresa Que tenga así Una franquicia como esa No me parece mala idea Oye Tienes una fanbase Extremadamente dividida Haz Un equipo Que solo haga Los Resident Evil En primera persona Por los sustitos Y con cosas Que nada tienen que ver Con Resident Evil Pues ese lo hace Un equipo Como hombre El juego Exacto Como el Village El 7 Que eso De Resident Evil Solo tiene el nombre Luego te haces Otro equipo Para hacer los De tercera persona De cámara al hombro De acción Y luego te haces El equipo C El más pequeño Me la suda El más pequeño Menos importante Es el que hace Los que son Estilo cámara fija Clásicos Y yo tan contento ¿Qué es? El FIFA es bueno Dijiste Sí Vale la pena Cúmprenlo El FIFA Sí, sí Pero para Ser top en el online Dije que meter pasta ¿No? Depende Si sos inteligente ¿No? O sea Antes sí Era un pay to win Es un ataque indirecto Ahora yo Mierda ¿Cuál ya ves? La tercera La tercera Otra cosa Que intentamos explicarle A Termos Era que el original Ganó el GOTY En 2005 Por el culo Si este es súper original Ya el GOTY Está decidido Para qué hacer un show ¿No? El GOTY como tal Es una regla de tres Mira que si ganan al GOTY Sacan una versión GOTY Que vale tres veces Lo que vale esta Y le intentamos explicar Le intentamos explicar Es la misma Es el mismo premio Termos Es el mismo premio Solo con distinto nombre Si gana al GOTY Le tienes que oír No va a ganar GOTY Bueno A pesar de ese nivel No gana GOTY Es del 4 creo O sea No ha vuelto a ganarlo Lo minan y tal Pero no lo gana Es que no lo va a ganar Yo ya te digo Para mí Este no supera al original Hiciste mierda A Krauser Con cuchillo ¿Aún funciona El truco del cuchillo En este o no? La llave Para salir De este maldito lugar Es la insignia De la familia Salazar Con el glitch De la strike Que le gano Por el termos Me quedó bien El apodo El termos Parris y cuchilladas Uh Si ya te reconozco Una sala No me lo puedo creer El Force Pokken Ya te digo yo Que va a estar En candidatos De GOTY Porque Porque si Por temas Extracurriculares Sony Pero No va a ganar Obviamente Force Pokken Si vemos candidatos Hasta ahora No A Indy Si A Indy Yo creo que Hi-Fi Rush Entra Sin duda Si Hi-Fi Rush No tiene nada Indy Bueno Visualmente parece Indy Ahora que está hecho Por un estudio Grande Mátalo 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 Y las nuevas frases Que dicen Es que Es que Vale Si ahora parece Más una secta Pero Joder Macho Gloria a las plagas Gloria a las plagas Mira No es mi Leon Y no son mis españoles Yo quiero que mis españoles Tengan Sean Hechos por brasileños E italianos Que es esto De contratar a españoles reales Eso no le ha gustado Ni a Goro A nadie No, no Yo quiero a mis guachuzos Eso Mátalo Eh Ahí Oh señor Somos tu ganado Yo quería gallegos Es que Mira Es que Te lo juro Que firmo Que sea el puto chocas El que dobla Todos los ganados Con tal de que Tengan otra vez Esa personalidad Así Chistosa Detrás de ti Béthel No ves que estoy detrás de ti Tonto polla Detrás de ti Chabalino Detrás de ti Te he dicho ¿Cómo no me ves? ¿Cómo que un cuervo? ¿Sabes que toda esta parte Yo no puedo entrar Porque Se me bugeó el juego Y no me dejaba entrar El ascensor ese ¿En serio? Sí, fue horrible Así que lo estoy viendo Acá First time Blind Gracias a Dios Se puede pasar sin esto Admite que solo lo haces Para ver las soluciones Cajoso Pues esto me gusta Más que tirarle Juego Juego Eso sí Lo admito No se vuelve No se vuelve ¿Cómo se llama El negro con la minigón? J.J. Se rumorea Que el próximo recibel Será en Argentina Entonces ¿Quién lo dobla? Detrás de vos No les quería decir Pero bueno Justo a la noche Me llegó una llamada Sí Detrás de vos Boludo Además Ya vimos Resident Evil Versión Argentina En YouTube Lo pueden ver Fue chistoso La verdad Rey 4 Argento Así quedaría Milico Yo haré la voz De Don José Hola Don Pepito Te encontré A ver La mayor amenaza Es el Kevin Ya saben que Yo conozco A alguien Cuyo padre Es una de las voces En este juego Del ganado Y Lo que Le pregunté Y qué direcciones Le dieron a tu padre A la hora De hacer las voces Y Supuestamente El director De voces El director De doblaje Les decía Intenten Imitar lo más posible Las voces En el original Sí ¿Te acuerdas? Frank ¿Te acuerdas? Que pasé el audio Sí, sí El padre El padre De mi amigo Es actor de voz Entonces Eso le decían No sé si les daba vergüenza Intentar imitar eso O si solamente Se refería Que hay frases Que van a repetir Como la de Detrás de ti Imbecil Es más Lo pusiste En el stream De Hitman Me parece Los audios Joder Apartate Dusk Golem Soy el nuevo Filtrador No sabe nada Dusk Golem Oh mierda Aquí ve algo This sucks This sucks Get it away Aquí Es divertido conocerte Pero sabes demasiado Luna Es toda una luna Ah vale Osea cada Cada farol Representa una forma Tienes que poner cada uno donde va Está complicado el puzzle Te lo digo Nada prefiero que venga campayo Prefiero que venga campayo y diga Pero no lo ves Joder que no hay ni que pensar La que trajiste es goba en el medio Y Si ya se Ya lo estoy dando Ah ok Hay delay Marruecos Osea hay que pichar a marroquíes ¿No? Insignia de los cizales ahora No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Mira como piensas en mi Que haces en tu mi horario Me invoque viste Sí la verdad es que sí Que cuando hay juego Como se nota cuando hay un juego nuevo y el tito se está viciando que ya no le entra tanto el sueñito no significa que te gusta el juego a mi el juego me gusta, pero insisto, en un mundo paralelo donde no existe Resident Evil 4 original y esto se llama Resident Evil 11 o 10 en ese mundo existe la felicidad existiría si este fue el único Resident Evil 4 cuando el tito se vicio es porque le gusta el juego este Naiko, ya sé lo que vas a decir si lo dices no puedo garantizar tu futuro en este canal a veces me vicio por otros motivos no, 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 no Mira, si tu me dices, obviamente la saga Resident Evil va a seguir, yo prefiero que siga en este estilo antes que en primera persona, o sea, ya sabemos que no va a volver al estilo clásico, prefiero que siga en este estilo, con su gameplay, sobrevalor, sobrevalor, pseudoacción mezclado, que seguir con village y cosas así, que eso no pinta nada, eso que no pinta nada, hombre, los lobos, o sea, te lo juro que va a llegar Resident Evil 12 y ya te están justificando alienígenas, es el Planeta Marte Joder, es el One Shot Qué buen Quick Turn, menos mal, qué rápido Mierda, ya no tengo la lámpara Mierda, ya no tengo la lámpara Sí No te relegues, compaño He hecho tanto revolucionado Ya les toque a Navan un poco, pienso yo, mira, has dicho una de las frases que ya está en mi guion para la reseña, o sea, tú lo has dicho, eh No, o sea, ya saben que Resident Evil siempre le ponen un estándar raro de ya hemos hecho el mismo juego muchas veces, vamos a cambiar, ya hemos hecho no sé cuántos de cámara fija, hagamos ahora persona persona, ahora hagamos primero persona pero claro en algún momento tendrán que o inventarse algo nuevo o en este caso hacer algo nuevo significaría ir a lo antiguo, o sea hacer algo... retro. Si a mí llegan y me preguntan, yo propongo hacer un Warcraft un Warcraft? De Resident Evil que vuelan con el motor del 1 HD. ¿Cuál era ese? WTF? Ah, un real. Te noto perdido, Tito. Es que me fui por aquí cuando tenía que haberme ido por acá. Uy, se viene Jumpscare, esto está oscuro. Tengo luz. Que se ocurra en un juego de nuevas generaciones de verdad. No, si tanto están obsesionados con poner al día la fórmula e innovar, ¿a qué esperan? Es que lo ha clavado a campallo. Ya van 5 juegos igual. ¿Cuándo van a cambiar? Tres remakes. Es más fácil hacer una saga nueva, ¿no? También, sé que lo hace. Y se preocupan de tener que serle fiel a algo. Revivir una de sus antiguas sagas, sí, por ejemplo. No estaría mal. Evil Resident. Como el canal este, Resident of Evil, lo van a llamar ya verás. Incidente benigno. Bad Resident. Dejar descansar hace unos años, si no, ¿por qué no dejar descansar en paz? Directamente. Yo, hoy estaba pensando en si yo fuese el guionista de Capcom, ¿cómo retiro a Leon? Y yo a Leon lo retiraba en plan... Hace su última misión y le dice a Aida Wong, Aida, ya no puedo más con esta vida. He hecho lo que tuve que hacer en mi guerra contra el bioterrorismo. Ya tengo una edad y ya está, ya no le debo nada al mundo. Y luego le susurra al oído algo que la audiencia no escucha, solo Aida. Le susurra al oído algo y se va. Luego cortamos y pone tres años después y está Leon en una playa cuyo sitio no conocemos donde está, pero es como una playa. Y luego Leon de pronto se fija en alguien y a la distancia ve que se irá a Wong aproximándose a él y se acaba. Esa historia la escribe mi prima en Wattpad, tiene 13 años. ¿En dónde? ¿En cuál? En Wattpad. Wattpad. Ah, sí. Ahí escribe novela de las treceañeras. Ahí me puse a escribir fanfiction, ese sería tope. Doro, ¿no te gustó? Bueno. Joder, es una buena manera de retirar a Leon. A Chris Redfield lo mato, lo hago mártir, muere en una misión. Joder, tiene a Pierce. Yo a Chris Redfield lo sacrifico en plan héroe, como Bruce Willis en Armageddon, algo así. Mi novela no como, madre mía. Yo aquí compartiendo una historia de algo que me importa, de verdad, una de mis pasiones. Tito, ese es el final de Uncharted, me parece que te confundiste el juego. Es el final de Uncharted. Sí, es verdad, estar en una playa. Que lo fusilen épicamente a Leon enfrente de Aida, ya está. Pero bueno tú, pero como eres tan hilista, para eso te vas a jugar The Last of Us 2. Enfrente de Aida, que muera solo. Si total, nunca lo quiso. Ella sí le quiere, lo que pasa es que ella no es sim, y él sí. Ella no simpea por ninguno. A ver, aquí está. A ver, aquí está. Por la hija del 8, estaría conforme. No. ¡Uy! ¡Uy! No, eso sí que no. Campayo, eso no puede ser, man. No. ¡Es que no se puede ser, hombre! ¡No! 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 Tiene que ser con Leon cuando volvamos. Mira, no me ha disgustado la parte de Ashley en este juego. No está mal. ¿Es la actual prota? ¿La hija? No. La actual protagonista es la mía, esta. El Ethan la apalmó. ¿No les parece un final bonito para que Leon por fin se retire y tenga lo que quiere? Que es estar pacíficamente viviendo el resto de sus días con Ada Wong. A mí me pareció bonito. Sí, pero una novela está bueno. Y luego la parte... ¿Cómo que muy gay? Demasiado gay. ¿Cómo que muy gay? ¿Y qué es Leon? Si es alto metrosexual. Si parece Cristiano Ronaldo. Es súper afeminado. Pero así como lo ves, se levantó todas las minas de la saga. Uy, la verdura sepa. Con ese muñón que le han puesto de entrecejo. Yo creo que en este reimaginado no va a pillar mucho. Mira, Buggy Facio está conmigo. Buggy Facio está conmigo. ¿Y Chris? Aquí no ha visto a nadie que esté en contra de que Chris se sacrifique y tenga una muerte de héroe épica. Eso me gusta. Luego, a ver, ¿qué tenemos? Claire Redfield. Epa, ¿este plano? ¡Uf! 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 Tengo que cortar el directo. ¿Qué es esto del ámbar? ¿Qué es esto del ámbar? Perdón, nada todavía. ¡Uf! Buen plano, sí. Buen plano, sí. Nunca explican qué hace esta tipa. No saben qué hacer con ella los de Capcom. Está ahí por estar. Ese es un buen chico. Predictable. Bien. Tengo que romper. Pero no te vayas a llorar y no te vayas a detener. Esa voz. Esa voz en la radio. ¡Uf! Ese plano más los mods. ¡Uf! 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 ¡Twitch me va a cambiar! Yo pruebo su sacrificio. Sí. Bueno, tenemos que ver qué hacemos con Claire. No, no, no he escrito una historia en mi mente todavía para Claire Redfield. ¡Leon! ¿Has cambiado tu mente todavía? Ya te retiraste. Supongo que no lo hayas. Tengo una tipa para ti. Parece que algo grande está a caer en la sala de trono. Bienvenido. La babysitación es difícil, ¿eh? ¡Hey! ¡Ada! ¡Ada! En la sala de trono. Perfecto. Vi que de mejora exclusiva. Ah, vi que no hace falta tenerlo eso. ¿No? No. No sé para qué. O sea, anda al buenero. Ajá. Y fíjate que cuando te sale la especial. Que no sé si... Bah, ya te sale una. Sí. Sí, sí, no sale. Dice... Que se bloquea mejorando todo. O con un ticket especial. Ah, esa que es dos formas. Si no quieres mejorarlo todo. Yo pensaba que eran las dos cosas, tú. Sí, yo también. En plan... ¿Qué me estás contando? ¡La Batilda! Buena peli. ¿Ya has visto la reimaginada? Sí. No es tan buena. Este cuadro de Sadler... Es Sadler, ¿no? ¿Quién permite que le dibujen un cuadro así de feo? ¿Por qué se ve el maletín así? Este es un maletín... También que tiene una mierda esta de RPG que han puesto. Que es como... Me da más... Me dan más hierbas o algo así. El maletín rojo. Me compré... Y ese pago. Era un musical la nueva, ¿no? La de... La de Joker, sí. Eso dicen. A ver, ¿dónde aquí? ¡Va a ser un musical! ¡Joder! La que hace de Joker... ¡Uy! La que hace de Harley Quinn es Lady Gaga. Sí. Así que... Y por eso va a ser un musical. Pinta... Pinta que va a ser musical, sí. Yo... Había una filtración que ponía Lady Gaga y que... Y que la película... Va a ser como un... Una ensoñación que tiene Arthur en su mente. Mientras está en el psiquiátrico. Y que va a ser un musical. O sea que la enfermera... Él se va a imaginar que la enfermera Harley Quinn que es real... Él en su mente la va a convertir en Harley Quinn. La que conocemos. Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Vamos a peor, ¿eh? Cada vez. ¿Te gusta el castillo? Está... Está bonito. Está bien diseñado. No me odiéis por esto. Pues lo que pasa es que me ubico como el culo. Ah, Matilda. Eh... No sé nada de Matilda. Actualmente. Quiero este tesoro. Ah, vale. No puedo llegar a este tesoro todavía porque aquí no puedo llegar. Ok. Aquí primero. ¿Dónde está el objetivo? Acá. Es una plaga disecada. Oh my God. Recuerdo que hice un... Ah, sí, sí, sí. Además, debería... Resubir... Ese video. O hacer una versión nueva de ese video. Ahora que hay cuadros nuevos. Voy a este cuadro. What the fuck. Super perturbador. Me encanta. Gloria a las plagas. Gloria a las plagas. Las plagas son una parte importante de España. La economía va a resurgir gracias a este avance científico. A las plagas. ¿Qué te pasa? ¿Qué están tirando? Que se está mareando Leon. Ah, ese lo convierte en plaga más rápido si no le matas. Buscando una gente que se atreva con ese caballero monstruoso. Masoleo. Buah, chaval. Pa' mañana... Pa' mañana igual recarga. Buah, a tomar por culo. Cariño. Si es que lo te digo, que esto es una puta mierda, tío. ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasó? Tres años pa' cargar. Ellos se mueven más rápido que tú, pero... Que no tiene sentido, tío. No tiene sentido. Joder, pues mejora la recarga con el buonero. Pero que no solo es eso, hostia. Que te mueves lento y ellos van rápido. Ya. Eso ya hay que acostumbrarse. Monster Hunter de calle. Sí, porque recién nivel... Yo no diría... La palabra cariño no es la que yo usaría para describir. Lo de Capcom con esta saga. Esto es el símbolo del dólar. Yo sí, claro. Yo si le tengo cariño a algo lo trato bien. No sé ustedes. Ahora que está caballero sin piedad. Biblioteca, que ratas. Luego... Y luego también... Yo lo del parry no me acostumbro, tío. ¿Por qué? Si es tan fácil como el E1 encima de la ventana es enorme. Sí, sí, pero no me acostumbro porque no lo cuadro en este juego. Es más, es demasiado generoso el parry, la verdad. Mira, estas son las partes que hacen que Lemus piense que estas cosas han servido al valor. Yes. Gloria a la... Gloria a Consuelo. Está duro el rojo, eh. Una mierda, tío. Es una mierda. Gloria a la vieja sangre. Lo que sí me interesa hacer, ahora que está este juego... Eh... Una tier list... Por los rankings de todos los recién ibas hasta ahora. Incluyendo este. Destacando. Destacando la acción. La buen que está sin... La entrega... ... Gloria a las plagas. Vamas, hijo de puta, por la mitad. Mierda, se me olvidó Al abrir esta mierda con Ashley La puta madre El top del Lord Equino Lord Equino a veces patina Ahí había un coso con perfume Una botella de perfume Así que no era para nada Pero ya te digo, ¿Cómo corren tú los hijos de puta? ¿Te cogí? Nada Esto es una vergüenza que tú estés ahí con uno Pero mira qué pedazo de premio ¡Apa! ¡Nice! ¿Viste, Jesús? Sí, yo lo dejé acá, justo cuando volvió con Leon ¡Ay, qué asco! Apunta a los Call of Duty ¡Ugh! Esa arma de survival es horror True ¡Ay, qué asco! No, 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 me gusta No, me gusta Acá apunta, sí Parece Pupche El rifle, si no le tienes mira, apunta igual Sí Se ha reclamado ¡Ah! ¡Ah! TEMENDO SNA BENDING Tío, es que no estoy cómodo, tío, jugándole. No estoy cómodo, ha hecho. ¿Por la silla? Puede ser. Ah, bien. Buena trampa, sí. Está en la trampa. Habrá que probarla cuando la pruebe. A ver. Vamos a ponerla. Usa balas de TMP. Sí. Creo que sí. Si no me gusta, la vendo. Fría, pues. Subfusila. Ah, mira. Uy, dice que son un asco. ¿El qué? Los no vistadores. Bueno, el que en original también lo eran. Se supone que ese es el point, ¿no? No sé. Depende de qué clase de asco. Ya. Es verdad que hay tipos de asco. Ok. Ok. Tengo que hacer la secundaria, así que volvamos. Ok. Ah, ok. Ok. Ah, como no me rompen las bolas. Ya ves, tenés que dejar este tropeo. Pero bueno. No pasa por ir apurado. O sea, que hay uno extra fuerte aquí abajo. No, no usa la misma. ¿No? No, porque tenés 20 de reserva en la otra y tenés a 3 de 3. Ah, vale. Creo que Leo ya no está en el server. ¿Qué pasó? ¿Está uno? No, nos habrá cansado de pelea. A ver. Sí, siguen ahí los dos. Curiosamente. ¡Eira! ¿Están en el rincón todavía? Sí. Dios, hace 8 minutos que no hablan. Qué milagro. Se cansaron los dos de estar. Como los perros esos que ven en YouTube. Ahí van, 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 van. Están en el rincón de pensar, Pepe. Es lo que pasa. Sí, cada vez que se pongan a pelear ese tema, mándelos ahí a pelear. La próxima vez pruebo un cuchillo para distancias cortas son las mejores. Con la pelea estúpida que tenían. O sea, hay que cortar eso de raíz. Hubieras dejado lo de quedarte tieso al apuntar, pero por supuesto. Yo me banco los controles tanque. Sí. Siempre. Mira, mira esto. Mira este secundario. A ver, vamos a prepararnos para esto. Boss fight secundaria. Armadura dorada. Ok. A ver qué tal. ¿Esa es secundaria? Sí, esta es secundaria. Es hora de meter la mano en tus ases. Horrible, la voy a vender. Y el encuentro con Ada también, pero qué chusta. Horrible, la voy a vender. No da nada, entra el humo. Vaya boobies que tiene la Ada, ¿eh? Hombre. Y curete. Sí, sí. Ha madurado bien. Pero está igual que en Raccoon City y él no. Es la hostia, tío. Sabes que siempre le están ganando. No, 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 no. Esto en hardcore realmente no va a ser nada de esto. La muda del parry Qué mal está haciendo la industria Ahora es que, mira Es una mezcla de siempre estar mezclando cosas O sea, yo me acuerdo que en mi día Un juego de sigilo era un juego que tenía mecánicas de sigilo Y que estaba hecho alrededor de la mecánica del sigilo Luego no sé qué juego lo empezó Pero fue, ah, ahora pongámoslo porque sí Un plan novedoso Es como que no, si tu juego tiene sigilo Necesito una barra que me diga mi nivel de visibilidad Necesito que pueda hacer otras cosas con sigilo Necesito un silenciador para todas las armas Necesito que me dejes armas silenciosas Armas blancas O sea, chavales, que hemos metido sigilo en el juego ¡Wow! O sea, que podré usar a Leon para agacharme Y romperle el cuello a un ganado No, porque necesitas un cuchillo Ya, pero es que se me rompió el cuchillo Y Leon está entrenado, ¿no? O sea, Leon... Ustedes están justificando todos esos cambios Porque Leon está entrenado y tal Y que ahora más varás Ya, pero sin cuchillo no puedes matar a la abuela O sea, Leon no sabe por ser un cuello Ah, pues nada Sigilo solo con cuchillos, ok Ese día con Krauser no entrenaron lo de... Corser cuellos Vale Goti Nadie se ofreció para clicar Cofre con cierre decorado Juraría que ya lo hice ¡Pobreo! Ese es el de Ashley Vale Vámonos... Acá Ahí, campayo En modo Lemus Yeah Es que no puede decir... Es que es algo... Ya sé que lo dices de broma Pero es que es algo que ya leemos en plan serio Es que si toca la plaga se infecta Hombre, él ya tiene la plaga adentro Ya está infectado Vamos, lo hice O sea, you got nothing Oye, las ratas Chungas están hechas Vale, sube más rápido Ok Prende Las ratas Punky Ah, será que tengo que montar aquí estas sony Mierda Tengo que ir limpiando las por ahí Limpiando las sony Mira, maletín rojo Ah, no, de cuero marrón Cuidado Rango S en la galería Ya tengo Me falta uno Pero eso no lo voy a hacer directo Ustedes se van a aburrir Por cierto Y eso lo voy a hacer con teclado y ratón La parte de la galería de tiro Obviamente Hacer eso con un mando No es muy inteligente ¿Te costaron la galería de tiro? Las primeras Es lo típico Las primeras fáciles Sacar el S a la primera Pero ya Se nota que hay que estar ahí Grandeando un poquito El trofeo te pide que en todas las O sea, hay tres galerías de tiro en todo el juego En las tres Tienes que sacar S en cada minigame Ya está Pero es S, no S más, ¿no? No, exacto Solo se conforman con S Si hay un S más Pero se conforman con S Y no hablo de Ezequiel No solo se han de que se van a salir Solo se han de que estar ahí O sea, hay tres galerías de tiro en todo el juego Ya, por favor, no Primero ¿No es que se van a salir? Usted que es Sí, no se ha de ir a salir No tiene sentido la de, desde luego. Yo supongo, mi teoría es que la hace para generar hype por él. ¡Mira la Stryker! Ya está disponible. La Black Day. Ya está. Separate, güey. Sí, sí, sí. Me lo vas a comprar tú. Estamos ya en este piso. Yo quiero ir por aquí. Eso es. Se viene nueva zona. Esto tiene pinta de novistadores. No, Pepe. Todavía no. ¡Aaah! Maldito Pepe, por leer tu maldito comentario. Los... Los monstruos. Al llegar al trabajo que tenía que trabajar una hora menos. Nice. Qué buenas noticias. Malas noticias. Aunque nosotros tenemos una hora menos para streamear. Los azules ya no son las más raras, por lo que se ve. De los no-vistadores. De los no-vistadores. Buah. Estoy mal de balas, eh. Hay algo con el que no se desonean de una bala. Toma tres o cuatro. Creo que no he visto a Gurus sufrir tanto desde... Desde el RD3 remake, eh. Es que no- Es que no- Ya te he dicho que no estoy nada cómodo con la jugabilidad. Pero nada, tío. Pero nada. Nada es súper falsa. Y eso que hiciste lo de jugar antes... Al RD original y lo tienes fresquito en tu memoria. Así que sabes de lo que hablas. Y aunque nada tuviese fresco... Sí, pero bueno. Le dan más peso, le dan más peso a su argumento. A mí me pasa lo mismo que es. Luego encima también hay cosas raras, tío. Porque hay veces que yo estoy disparando al puto pecho, a la túnica... Y no les está dando, ¿sabes? O sea, no- Sí, hay un hitbox raro, sí, sí. Es que es una bañada, es una bañada, es una bañada. Y lo de lo que dijiste antes de entre las piernas... O sea, cien por cien, eh. Tenías razón. ¿A que sí? Es un hitbox de mierda. Me desespera, sí, sí, sí. Me ha pasado razón en el castillo. Pues a mí me empezó a pasar en la aldea con las... Con los personajes femeninos. ¿Ves que...? ¿Qué estás diciendo? ¿Que los hombres no pueden llevar falda? ¿A ti qué te pasa? ¿Has visto a Roma que ahora es una mujer? Sí. Qué golazo, chaval. Ay, amigos, ojalá sea cierto lo de las elecciones y estos... Se vayan paseo. Cuando hay muchos tienen una sendaria. Oye, pero cuánto re... Hay mucho rencor. Hay mucho rencor por en este chat. No. A ver, a ver si reconozco esta pantalla. ¿Qué supone que es? No se ve mal. Encima, luego de lo que te digo, también con las balas, tío. O sea... O sea... No entiendo. Es que de verdad... ¿Era necesario sacarla? No sé. Es que me encantaría hacer un podcast. Me encantaría tener un podcast a los... Jorge Salvaje. E invitar aquí a los directores del juego y preguntarles. Para que tú tengas una respuesta satisfactoria. Pero es que no... No sé. Igualmente, aunque respondan... Mmm... No te va a gustar la respuesta. Dirán... Hemos... Pensado... Hemos creído afortunado o... Adecuado quitar las sendarias por X. Porque no el color de las llamas no pega con el resto del juego. Yo qué sé. Al final no te va a gustar la respuesta. ¿Necesario? No. Pero es que este remake no es necesario ni que exista. Pero existe. Totalmente de acuerdo. Pero existe. Los novistadores ya no mueren cuando caen, eh. Sí. Vaya mierda. Sí, eso estaba pensando. Vaya mierda. Eso era tremendo life hack. En el original. Y... 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 es que él se carga a los enemigos también bueno no es un caballo, es una vaca lo que quiere es un toro, mira ahora que has dicho cosas positivas de este remake, mira que los enemigos se matan entre ellos y que les aceptan también las trampas para oso, mira eso me parece algo positivo el mega doctor salvador, yo también me estoy haciendo esa pregunta, más vale que esté el mega doctor salvador, en modo en merck más vale que esté así, ¿no? el bugging ya se lo deje a pasar el juego yo no estoy ni cerca de pasarlo, ¿no? o sea, hoy no, pero mañana se puede que apague sí yo me le tendría que pasar este fin de sí o sí, pero creo que no va a ser ya entrás hoy a una red social y son todo putas imágenes del juego, o sea que... que asco de gente colega sí, la verdad que sí, entré a Grindr y había pura foto del juego luego no te sacé en DLC con personajes para el mercenario ufff uuuh, ¿te imaginas? no, bro, no, no... Mierda que fallo El Re5 no nos hizo DLC pero casi que casi Tiene como 20 skins para mercenarios Uff, lo van a hacer, lo van a hacer eh, lo van a hacer Y los Aves, y los Cs Que hagan lo que quieran mientras no sumen mas logros al juego No me ha tocado ni un vistador todavía Si El principio, el primero de todos Ah bueno, si, solo ese, pero no me han matado, es lo que voy a hacer Me estoy yendo a pura Redline Ah, ahora hay chicas Illuminati también Si, viste Igualdad en, vamos, en todos los lados A esas hay que ponerlas a esas Illuminadas, Illuminadex Illuminadas calvas encima Si, lo malo es que no hay Illuminades Capcom Intentas ir aquí de inclusive, pero Como sabes vos ¿Y las Illuminades? ¿Donde estén? Como sabes vos, si están en bata, eh, eh Bueno, por la voz ¿Cómo es la voz de...? La voz, bueno, la voz de los trans Como la voz que tiene Ida Wong Que bueno, entonces Y ahí Bueno, pero Ida no es Illuminade Hola chido Mesas de maravilla Tendría que ser como la de Hogwarts La sirona Hello Leon Long time baby ¿Dónde está? Mátalo Ay, ay, ay Ademas que es raro porque en las sectas No se, corrijanme si me equivoco En las sectas la mujer no suele tener un rol así De igualitario El líder de la secta lo que hace es apoyársela a todas No están ahí para ejercer de sacerdotistas y tal, nada No se, no se, pregunto Sé que en la tradición católica ya no pueden ser sacerdotes ni nada de ese estilo Mira, mira que paliza tu en un momento Si tiene Bueno, no se Espera, según la secta entonces Yo es que no soy, no soy, no soy de sectas No soy sectario Bien, habría algo sin fijarme que, que crack soy Sacrificio La secta pipera Si, ese será el boquifacio Que le deja pipera a muerte Hay que sacrificar virgen a la ley Y se ha jugado este para playstation 4 con dos cojones Si, 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 pagando full price No comprendo eso En otras cosas, el boquifacio es tan de sentido común Pero en cuanto a Sony, no No comprendo eso No comprendo eso En otras cosas, el boquifacio es tan de sentido común Pero en cuanto a Sony, no Pero en cuanto a Sony, no Claro, está disponible incluso para play 4 Por eso Ya, pero campagnes Oye, tu sabes mi situación Que estoy grabando también para Para los tercer mundistas de YouTube Es como dice Pepe Aún no saben que hago directos en Twitch Ven el directo en Diferido y me saludan Así de chicos Un directo fake Venga a Twitch Pepe Tienes que recordarles Un directo fake Esta venga a pasar lo de... Lo de las túnicas, macho Ya les dije que bien Se niegan eh, se niegan a venir a Twitch Yo creo Esto que es, el señor de los anillos o que? Quien pasa? Ha salido ahí el ogro El ogro Muy... Ah, si, ya sé dónde estás Ok Muy señor de los anillos What the fuck? No sé por qué Ya tengo una perdida de la hostia No sé por qué Ya tengo una perdida de la hostia ¿La princesa es una otra casa? La princesa es una otra casa Uy, se viene el bosque contra este Se viene el bosque contra este No tengo el RPG Ojo, como vuelan las cabezas Mira un Ramoncín Un Ramoncín antiguo Un Ramoncín antiguo de juguete Ah, por fin encontraste Yo no he visto ni uno Pues hay 16 por lo visto Tocará de tirar de guía, Tito Ya Lo que más odio Ahí va eso Dale, venga, vamos a decirle ahí va eso Ahí va eso Ahí va eso, campayo Ahí va eso Ahí va eso Oye, ¿qué le pasa a esto? Va a terminar este capítulo Y me parece que le van a dar por culo Pues a mí me parece que Ahí va eso Es que como lo supe Como lo supe Maldito reimaginado A mí no me engañas Pues aquí sigilo a tope A ver si es verdad que el sigilo funciona para con este game Ya saben que estoy aquí, ¿no? Nada Vaya puta mierda Vaya puta mierda No vale para nada Ahí va eso Puto reimaginado de mierda ¡Hala! Tú ves, es que no tiene sentido Que no tiene sentido No tiene sentido que me dejes esquivar lo que a ti se te salga los huevos No tiene sentido O todo o nada ¿Por qué es tan lento que no lo esquiva de por sí, joder? Es que no tiene sentido, tío Me está tirando bolas el puto oro ¿Y por qué no me das un puto botón para esquivar? Y luego en ataques de mierda ¡Sí! A ver, forastero Pues mira Estaba buscando yo Si era posible Es que es lo que te digo Está mal planteado Está mal planteado Está mal Ah, esta pantalla Vos también Me violaron ¿Quieren matar a los dos con cuchillo? Yo creo que sería más fácil Los dos con cuchillo y sigilo Pero bueno A ver, vamos a limpiar por un tico a los A los tambones Ah, tío ¿Está lanzando mierda al ogro, tío? Y no la puedes esquivar, tío Es que es vergonzoso Es vergonzoso Ah, el ogro Sí, ok Sí, es un poco frustrante esa parte Es que encima te lo está lanzando Pero Pero es que la movida La movida es como todo, tío Es que es como todo Porque si tú tienes que esquivar Haciendo que el personaje corra Se la va a comer sí o sí Es que no hay opción al esquive Si no te dan la opción de pulsar un botón Para que haga la acción Es una mierda Es una mierda Pero vamos Literal Es que no me puedes poner un gameplay así Sin ciertas funciones básicas No, 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 no Ahí, el puto pistol siempre me puede Ahí, el puerto pistol siempre me puede Ahí, el pacho de esto Oh, no, 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 no. Y a la vez enemigos, bien, me encanta. No dejan de venir, tengo uno de la espalda, claro. ¡Mierda! Madre mía. No. Vaya, 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 vaya pustaña. Luego encima también es que lo que más rabia me está dando es que estoy sin munición. Eso me enerva de una manera que no veas. Es como jugar a que softwares y quedarte sin munición, ¿sabes? Igual, igual. Me estoy empezando a prestar ahí también. Cuidado. Ya. Como que no queda claro cuándo se puede usar el cuchillo. El cuchillo se puede usar siempre que el otro tenga un arma y venga a atacarte. Pero contra los toros no sé si funciona porque a mí me ha dado la sensación de que no. No sé si me pasó a mí nada más, pero a los que tienen lagos no le pude hacer parry yo. No sé si se puede hacer ganas. No, yo a mí no. De todas maneras, yo apenas le estoy usando el parry porque es que no veo el parry en este juego, sinceramente. No, sí, oiga, pasa lo mismo. No, no, no me sale sacarle porque no lo veo. O sea... Pero bueno. Uy, dijeron que es súper útil y yo... Súper útil. No, no me sentía cómodo. Es súper... Sí es útil. Es el nuevo método para ahorrar balas, pero descaradamente. En vez de antes tirar a las piernas y acuchillarle... Sí. Ahora es el puto parry que te salga la opción de golpearle y cargártelos así. No, Goro se refiere a que no... No está acostumbrado a que haya una opción de hacer parry si por eso es que ni lo piensa ese. Eso es a lo que se refiere. Y de esos igual te parto de lo mismo. No te preocupes. Estoy todo el rato usándolo. No hay mecánica tan rota como esa. Claro que me voy a aprovechar. Puede ser el cuchillo. Me pareció. ¿No? No es fácil. Wow. Y no. 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 No hay. Te logro No estuviste en la espalda Ay, no te salió la opción Claro, pero es que Si está ciego Insisto No hay una barrita o algo que te ponga Ahora el enemigo está distraído Te haría falta Sí, y ya sé que en el original tampoco Poder Pero en el original no hay Y ahora tienes mecánicas de seguilo, supuestamente Ponla, como lo tiene Metra Gear Que tú sabes si el Si el guardia está en modo alerta o no Sacas tu lado gallego A ver si vamos a una cabra Gracias, hijo de puta Basta, hijo de puta Nardos metálicos Dame un respiro, hijas de puta No te digo, este juego Este juego, ¿sabes cómo se disfruta de cojones? ¿Cómo? Con munición infinita Juan, te vas a tomar tu revancha, ¿eh? Cuando consigas la munición infinita Pero porque es la puta verdad, tío Salón de trono Mierda, se viene boss fight Como muchos juegos Se viene boss fight Este juego es para ir a los Rambo Pero como Dios manda Como volver al primero Uy, 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 el primero Escúchame, el primero El OG Especialmente la isla Este juego se disfruta cuando lo desinstalas Oh, la hater mayor del reino Uy, uy, si te doy 60 pagos para que te lo compres Ya verás como te lo pillas Así que mucho no hatees, ¿eh? Chupi Por favor, continúe No, 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 no No resistes, mi querido Especialmente hacer que te duerme Todo lo peor Hombre, si me lo pillas Jajaja El Lemos no signo que estaba muerto de ganas De verme jugar a mí solamente Y se está prendiendo todo el directo Que no se enteró porque está en el rincón Que no se enteró porque está en el puto rincón de pensar Por no tener activada la noticia de Twitch Escuchen, si ya se dejaron de pelear Sáquenos de ahí Y avísenme Siguen peleando Siguen peleando, madre Se habían tomado un descanso, nada más Vaya, lo pica pide la termo Pero pica pide la termo, chelada Leo Berserk Ya era hora, Leo ¡Ese Leo! Ya era hora ¿Dónde estabas? Vamos, Luis Dos horas, yo Gracias por avisarme Eso te pasa por andar peleándote con la Kiss Te mandan al rincón Uy, no te enteras que es directo ¿Ves que no vale la pena pelearte con la Kiss Dos horas, así es Mira tú, a las mujeres no les dejan llevar los escudos Que pesan, que pesan Ya, pero a las vikingas no les pesaban Ah, ¿no? Escudos Puro de escudos A ti también te tengo en la mira, Pepe Están todos los días Tú eres mala persona, Pepe ¿A qué hora más tienen esta hora? Uh, Pepe Er Pepe Te tiene entre ceja y ceja, eh Cuidado, eh Sí, sí, te estoy vigilando Como entro en esa dinámica con ella Los dos al rincón a pelear todo el día, si quieren Los demás tranquilitos Guardiando el rey 4 Que es lo que queremos hacer en el Discord Le dejé hablando en árabe, dice Hola, hola Es que ese sonido solo lo hacen las mujeres, ¿verdad? Es una especie de tradición que solo hacen ellas ¿Qué cuántas pantallas de carga desimuladas hay aquí? Alargaron hasta esta parte ¿No se supone que esto es como una alcantarilla? Parece una cueva ¿Te temes a la oscuridad? Esto ahora es un... ¡Hala! Profundidades Cuando creías que el tema había acabado, no ¿En qué capítulo? En 10 Yo voy a hacer el 8 Y le dan por el culo Pero vamos Una tronzadora, vamos Vamos, gracias Resident Evil 4 Por recordarme que el lunes tengo que trabajar Ahora sí que lo odio más No, mira Yo te doy ya la puntuación del juego 8 ¿8? ¿Qué? 8 es mucho No, no, no No le puedes dar menos de esos Masiado Pero, a ver ¿Tú por qué le quieres dar menos de esos? Porque Hace mal lo único que tiene que hacer ¿Qué es? Hacer un buen remake Ya Y eso consistiría en que sea más fiel, ¿no? Claro En cuanto a jugabilidad Y el control La velocidad Sí, son 16 Jugabilidad Pero tú dices que la jugabilidad es mala per se O porque no se parece al original O sea No, a mí O sea, mi problema no es con la jugabilidad Jugabilidad En sí Es mala jugabilidad para el tipo de juego igual Ok A mí Yo te voy a decir La verdad A mí si me lo Yo con los cambios Como ya me los esperaba Pues tampoco me molestan ¿Sabes? Hay cosas que son cambios Son cambios tontos Que no entiendo Claro No es nuestro primer día aquí No nacimos a ver Ya tenemos el 2 y 3 como experiencia previa Es como que ya Pero me encuentro un gameplay así Sí Por ejemplo Ahora mismo estoy viendo Que acaba de entrar Leon Y se encuentra la otra En una habitación Donde es donde se encuentra Con la hada En el original Sí ¿Sabes? O sea que se encuentra ahí a la hada Sentada y horiqueando Pero ¿Qué pasa? ¿Tiene un plano esta chica del castillo o algo? ¿O qué? Porque a mí me ha costado un huevo llegar hasta ahí Es que Es que es la bestia El rifle de asalto lo vendí enseguida Leo Lo conseguí Y que esto es una mierda Como dispara Dispara los otros grupos Se acabó Yo lo apalancó ¿Qué duramos? ¿3 minutos el rifle de asalto? Nada, no No tenemos nada con eso Es una mierda ¿El rifle de asalto cuál es? ¿La TMP dices? No, no, no Ah, no No, no Hay uno que Si flora bien Te vas a encontrar con un arma negro abajo Y es como un Un rifle de asalto Mejor que la TMP Quizás sí Pero apunta peor Apunta así en primera persona Con los buoys Y no me gusta nada Yo creo que Yo creo que igual Hay hasta DLC Desde con Con el Luis Te descuidas tú Joder Mucho 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 Han 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 Con Krauser Y ya que estamos Con el presidente ¿Qué es? El presidente Ahí con Juan Biden Un Un ¡Presidente! Un Fusil de asalto ¿Y ahora qué llevo? ¿Ahora qué llevo? ¿Qué llevo a la Ashley? DLC de skins de armas Golden La parte de Ashley si me ha gustado, la parte de Ashley si me ha gustado Leo, si me ha gustado, es lo mismo, es lo mismo, no, no es lo mismo, pero si me ha gustado, si me ha gustado porque es mejor, yo considero que es mejor Tiene más cosas para hacer, claro, es más interactiva que lanzarle estas lámparas a estos bichos y abre puertas, eso está bien, está mejor, tampoco es un gran gran cambio, o sea, no te flipes tampoco No estoy diciendo aquí, oh dios Ah, si oigo, pasa si también fuera un gran cambio sería, pasaría a ser negativo incluso, claro, pero lo cambia lo suficiente como para que esté bueno, si Accesorio mascarilla con estilo Y la hostia, tu mascarilla y la hostia Claro, para el COVID Si creías que lo habías visto todo con la cara de Franco en las monedas, llega la mascarilla Que las partes sin zombies son las mejores, como se nota que eres un puzzle, eh Las partes sin zombies son las mejores, si, si, ahí tienes razón técnicamente Eh, campanio, no hay zombies en este juego Son plagas Bueno, ya me has entendido, Tito Bueno, es la misma Ya te subo al valor, ahora si viene el verdugo, cuidado Y no hablo del bicho Así es, Leo Tienes razón Y se ve más sucia Buah, qué ganas de tener Un RPG La casa sin enemigos Mira, pues ahí creo que había un Si no recuerdo mal Ahí no había un trofeo de hacerlo en X tiempo ¿El qué? La casa de Beneviento En el 8 Ah, no me acuerdo Me quiere sonar que había un trofeo O un... no, o un trofeo no, recompensa De esos que te dan puntos Ah, el juego tiene sus trofeos Personales Los CP esos Eso es Igual que este, eh Sí Lo llevan haciendo desde el 3, creo Desde el 2 O sea que la munición infinita Habrá que comprarla Ya Tiene tuta la pinta, amigo Va a decir que lo he dejado Pero aquí estoy, eh Es una distinta a ese A ver, para no sufrir mucho aquí Y vamos a tomar buenas decisiones Acá con el... Con el Merchant Con el Merchant Eso es el peso Las combinaciones Y ya las aprendí Mira, 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 mira las combinaciones Mira las combinaciones Y ya las combinaciones ¡Maldito, si pones 4 joyas del mismo color! Es que ahora está débil Mis armas... Están débiles, eh Está caro, está caro comprar las cosas Yo creo que le voy a mejorar la... Sí Ahí estás, como te deseas. ¿Estás desplazado? ¡Ja, ja! ¡Oh, la cruz! ¡Siempre arriba como buen mástil! ¡Ja, ja, ja! Esto sobraría. Sí, pero eso... Ya lo hice, vendí una corona con una combinación de cinco colores. Y me dieron cien mil pesetas. ¡Ojo! Cien mil, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. A ver, aquí tenemos... Claro, lo suyo es, como esta, el berilo rojo, es el rubí más raro del juego. Y las que tienen, por ejemplo, esta, por ejemplo, este cáliz de expiación... Si pones tres del mismo color... Vamos, de aquí me saco otras cien mil pesetas fácil. El problema... Necesito dos más de estas. Porque esta solo encaja... ¿Quién pillaría cien mil pesetas? Las gemas estas rectangulares. Solamente... Hay tres de círculo... Y tres rectangulares. Entonces, es por eso que estoy esperando. Cambio. Tengo dos cáliz de la expiación encima. Lo que podría ser... Ah, si tuviese una más morada... Metería tres moradas a este cáliz. Y nos llevamos cincuenta mil pesetas seguro. Eh... Sí, sí, sí. Saluda, saluda, YouTube, Leo. Creo que estamos grabando. Saluda... Saluda a tus fans, Leo. Pero... Hay... Hay gente que pregunta por ti... En los videos. Pero tenía los... Tenía unos ajustes del juego muy altos. Es lo que pasaba. Bueno. Oh dios. Se puede. Oh dios. Oh dios. Oh dios. La Ashley... Y su puta madre... Que inútil es. No sé cómo lo voy a matar, Leberlugo. Pero... Yo creo que se puede. Tírale pedos. Oh dios. Si es una recreación fiel como la de Vitores Méndez, creo que esta lucha me va a encantar. Cuidado, eh. Lástima que ya no hay QuickTimes. Putos casuales. Puto gaming moderno. Puto gaming moderno. No era tan malo. No era tan malo ser QuickTimes durante peleas. Me cambié mi mente. ¿Verdad? O sea... La gente cuando... ¿QUÉ? 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 Sí, pero luego bien que se jugaban los pelijuegos, ¿sabes? O sea, no quiero QuickTimes bien, pero luego me hice el pelijuego. La gente lo que se quejaba era de que cuando venía la piedra de Indiana Jones tenías que estar ahí... Y eso es verdad que era molesto. O cuando... O cuando saltabas a algún sitio y tenías que... Que trepar... Machacar, machacar botones. Eso se refiere a eso con estos QuickTimes events. La de... Del lago. Cortar con el cuchillo la... La soga. Pero lo que son QuickTimes events de batalla... Eran buenísimos. Era súper divertido. Súper dinámico. Vale, es que claro. Puto reimaginado. Han reimaginado la manera de... Claro. Yo aquí dándole... A ver, ¿qué es esto? Puede interactuar. Oh, mira. Oh, muerto. Puto reimaginado, bro. Oye, lo que me está sorprendiendo es que los perros del jardín están muriendo de un tiro, macho. Es que no entiendo. Es que no entiendo. En serio que no entiendo. Hombre, porque tendrás la Redline ya súper chetada y está en modo estándar. Eso es fácil de entender. Que va. Que va. Que va. Y hay veces que noto... Que no todos los enemigos más blandos que otros. La Redline lleva chetada desde hace mucho tiempo. Oh, el trofeo de tablero de ajedrez. Bien, bien. Vale, aquí te van a que irme. ¿Es algo malo con el poder? Sí, Goro también. Pero... Desus... Ha vuelto a empezar una partida en estándar, creo, ¿no? No, ni pedo. Ah, vale, vale. Ni pedo. Aquí no somos unos maricanos. Ponga, güero. Somos campeones del mundo. Oh, no, 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 no. Oh, no estoy preparado, no estoy preparado. Quiere ver el mapa, quiere ver el mapa primero. No, no, no. No tengo pinta, Miguel. ¿Cómo lo voy a esquivar? No le quiero hacer parry. ¿Se le podrá hacer parry? Va a aparecer aquí a mi izquierda, que sí. Ah, 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 ah. ¿Esto se puede usar las veces que quiera? No. Ah, sí, 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 sí. Los perretes amelios. Que cutres están hechos los perretes, chaval Que sí, que parecen a Milo cuando se ponen la máscara ¿Vieron la película de la máscara? Sí Es el perrito cuando se ponen la máscara Pero, ¿en cuál era tú que quitaron las arañas porque decían que no eran realistas? En el 2 En el 2 y en el 3 O sea, es que, ¿ves cómo? No, 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 no tiene sentido Ya, no tiene sentido Hoy la otra tío va detrás mío jadeando Como si le estuvieran echando el polvo de su vida Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el original En el original, esos kit events lo que hacen es que te hacen sentir como empoderado Cuando ibas por aquí, por estos pasillos Y te salía el QuickTime Lo apretabas y hacías la vuelta Y te sentías como un dios Esquivando ahí El pincho del bicho Así, por ejemplo, ¿ves? No era del todo cierto que quitaron los QuickTime events Es que eso está demasiado guapo como para quitarlo O sea, más bien se referían a los cinemáticos Yo también pienso eso, sí Que se referían a lo de la lucha contra el Krosser Y lo de correr de las piedras y todo eso O sea, sí, sí, sí Sí, sí Ese es el QuickTime que a nadie le gusta Pero a los otros sí Los que son de gameplay ya están buenos Los de cinemática no Y mira, y esta recreación de momento bastante fiel Lo que son boss fights lo hacen bien Capcom, ¿ves que cuando hace las cosas fieles? Es la polla Todo juego debería ser así de fiel Manda huevos Un juego de 15 horas Y lo único fiel y lo único que me gusta Son momentos De 10 minutos De boss fights Lo único que está bien recreado Fíjate que pensaba que Steve Iba a ser el más fiel de los reimaginados Les creí por un momento Yo también me lo creí Tanto backtracking forzado Backtracking para... Backtracking... Igoro, imagínate Backtracking solo para tesoritos secundarios No puede ser Y todo el juego rediseñado para eso Para esa tontería No me jodas Ahora puedo correr menudo hacia atrás Pero no me puedo esconder Escondí Puedes correr pero no escondí ¡Suéltalo! Eso es! Lea ¡Suéltalo! Está buena, está buena. Me gusta estar fuerte, está buena. Exacto. Me gusta justamente porque es igual. ¿Estás entendiendo cómo funciona esto, Leo? ¿Qué es tu movimiento? Bueno. Ramón. Uy. Ok. Así que estamos jugando hide-and-seek, ¿es eso? ¿Qué tal la pelea? Está bien, está bien. No sé si lo mataré. Voy a escapar. Ok, Kambayo, dale. Aquí estaremos. ¿Cuál es tu movimiento? ¿Una vuelta como a una manzana o 360 grados? Te especifica por favor. ¿Ale Jesús le gustó la pelea? No la he hecho todavía. No llegué hasta acá, Leo. No, no. No, no. No, no. No hay aviso, ¿no? No, joder. Te juego. No. No, no. No, no plug. Ojoo. No. Noé. Aguantube de repente tienes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! ¡Oh yeah! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Eso fue mi lance! ¡Muévame, rápido! ¡Lo entiendo! Mira como quieren que llores. Más sentimental. Le doy un 2 al juego. ¿Un 2 de qué? ¿De 5? ¿O de 10? O de 2. 2 de 2. Que encima te lo compraste full price versión pipera, eh. O sea... Ah, lo dividió con un amigo. Lo dividiste con un amigo. Eso es más inteligente. Ah, eso está bien. 2 de... ¿Qué haters? Co-pro. Bang & Shot. Bang & Shot. 2 de... Mira. ¿Hacemos una galería de tiro? Me gusta como el trollo ahí. Maletín negro. Tengo un nuevo retro. Tengo encima monedas que he ido por ahí pillando. Tengo encima monedas que he ido por ahí pillando. Tengo encima monedas que he ido por ahí pillando. Le pagaron ese. Me pusieron ahí mil euros en la cuenta de banco. ¿Esto será todo entonces? El vestido es todo. No me jodas tú. Me han dado un amuleto de perca, tío. ¿Pero qué me estás contando? Me aliviané. Bueno, no es exactamente la palabra correcta. Pero... No sé. Bueno, no sé. vez en que se... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Corte. Vale. ¿Que? Parece. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. tibio así. Por la plata va a ir al mono. Lo que pasa es que esto, joder, mi problema, mi beef principal, no lo recordarán, era que yo solo quería que estéticamente reciba el dos remakes, fuese cámara al hombro. Uy, 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 mírame, ya vendí. Exposed. Exposed. Los maletines se confirman. O sea, al revés, yo quería que no fuese cámara al hombro, yo quería que fuese cámara fija, o sea, que vuelva, porque yo tenía esperanza que ese fuese el juego, ese iba a ser el juego que nos devolvía al Resident Clásico. Y cuando anunciaron el remake en 2017 fue, o 2016, yo dije, yeah, por fin, va a volver, va a volver. Y luego cuando salió el trailer, madre mía, la gente a tope con la cámara al hombro y el baño. El baño fue la clave, más que la cámara al hombro, creo yo. Hay un baño, me acuerdo un video de Madoka, Madoka estaba en Pratt. Hola, señores, miren los baños, jejeje, xd, hijos de puta. Qué sentido tenía ir por una estación de policía si no hay baños, jajaja, xd, hijos de puta. No sé, como nunca tuve en una estación de policía, no pino. ¿No tan detenido? Qué raro. A ver, no se oigo caché. Yo solo estuve una vez. Mira, fíjense, voy a usar puntería de mando, uy, mando, de taclón, de taclón, no puedo hablar hoy, se me olvidó cómo hablar hoy, se nota que son las 5 de la mañana, bro, tengo sueño. Voy a usar taclón, ratón y teclado, eso es lo que quería decir, taclón, no sé por qué estoy empeñando en decir taclón. Vamos a usar tacones. Tacones. Qué femenino. Y este tipo te acompaña hasta aquí, ¿eh? Como que, ey, ey, ey. Pues esto es una foto, ¿eh? Mírale, mírale. Jajaja, uh, yeah. Guapo. Guapo, guapo, guapo. Mira que encuentra. Encuentra a alguien en tu vida que te mire como Luis mira a León. Mira eso. Bueno, a ver. Me preparo el ratón. A ver. Buah. Estoy preparado para esto. Ya te pasas de juego, güey. Perfecto. Ah, mire, yo tengo arregloces. Vale, acá me voy a sacarme. Oh, mierda. A ver. Exterminando las ratas. Ah, no sé jugar con ratón. Se viene arriba, eh. ¿Vos se recarga? Ah, con R. Ah, le pegó a un civil. Otro. Ah, ahí es el resto. Uh, pero es un juego peor. Eso es bueno. Nada. Re bueno. Lo voy a probar una vez. Pero el mando. Jesús, que este tiene más horas al Halo Infinite. Tengo 90 horas en Halo Infinite. No se notan, chico. Lole, está repito. Ahí está. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Ya empieza la otra con... ¡Papá! ¡Meow! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Begin! Te dice Kingoro, te dice Kiss que hagas un sorteo de 60... de 60 euros para la gente de play. Tú no estuviste Sire Kiss Mía, ¿no? Cuando dice que iba a dejar de ya de streamear, ¿no? Ha llegado tarde, lo siento. Ha dicho que va a dejar de streamear porque está encima. ¿Te retiras, bro? ¿Te cansaste de la fama? Me cansé. Eso de ir por la calle y... ¿Eh? ¿Eh? ¿Queréis ir a comprar? Ahí la comida, tranquilo, sin que te pida un foto. ¿Que si firmame una teta? ¿Que si no sé qué? Puta madre. Bueno, vamos. Esto, con paciencia, es fuerte que anda al lado. Lo saco. Lo sacaste ahora. Me cago en Dios tú, como les flotó la cabeza. La vida sí. Tito, no mates a los piratas, que él es uno. Jajaja. Lo hemos comprado el juego, eh. Ya. Aquí todos somos... La deluxe. ...legítimos. Ilegales. Sí, sí. 50 pavales. 50 pavos, tú. Eh... ¿Esa no es la última galería de tiro, supuestamente? Eh... No, en la isla voy a ver otra. Ok. Ah, pero hay islas. Gracias por el spoiler. Hombre, ya me toquen los cojones. A ver qué se hace. Está saliendo también, hijo. Este... Aumenta la extra de munición de pistola creada por un 20%. Pero es lo mismo que hace este. Ah, no. Isabel, aumenta la salud restaurada por las víboras. No. No sé. No, está bien. Se llevan a la inútil. Suerte. Choqueados por los dos guardos en un coso aparte. Vaya, soy. Esta es la última. Sí. Ahí está. Goro, ¿estabas cansado de ser invitado a los eventos de Vice? Sí. Sí. Y rechacé la... La velada del año 3, la verdad. No tenía rival. Ni Jagger ni su puta madre. Ve como en los huevos. La noche necesita cuidar cada vez en un momento. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Gracias. 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 Llegamos, llegamos a Rwanda. Vende esa escopeta. Vende tu culo. Aquí, en esta sala... En esta sala es donde debería de estar el RPG. Y no está. ¿Quién te dijo que es una escopeta? Ah, ese. Alguien que trabajaba por Umbrola. Así que escuchaste, ¿eh? Rwanda se ha hecho. La Straker. A mí tampoco me gustó la Straker. No respondiste a mi pregunta. ¿Qué estás después? Solo quiero ser bien. Hacer amigas. O algo así. La Straker. El que cayó por la troleada fue... Desus. Con lo de que volvía al bug de la Straker. Me re ilusionaron. Fueron con el Desus de 7 años. La Straker, no. La Straker. La Straker. Vale, hay que meter algo. Hey. ¿Desde cuándo era un fin? No, no. Tiene otro bug. Que es mi bug favorito de todo Resident Evil. El del Jetski. El final. Que Leon se pira sin el Jetski. Buenísimo. Me río cada vez que lo veo. Tenemos compañía. ¿Qué quieres hacer? Yo... No. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está la parte. Sé cuál es esta parte. Ahí está la parte de los motosierros y la dinamita que tienes que desplotar la piedra que te bloquea camino. Señor. Que no, Leo. Míralo bien. Ah. ¿Qué estoy diciendo? Si te va a poner este server solo original. ¿Qué fan? Si es que yo... Soy true fan. Demasiado fan dirían algunos... Nostal fan. Nostal fag. Vale, Luis. Gásate tú tus manos. Eso es. Míralo. Somos los hermanos Red9. Yeah. En la casa le hice yo también eso. Dejar que... Se ocuparse y de... Casi de todo. Bueno, casi no. ¿Sabes lo que hacer? ¡Tengo esto! A ver, Dito. Decime quién era Mike. Pregunta ese. ¿Quién era Mike? Es del helicóptero. El héroe acaba palmando. Es que queda con Leon para echar una birra así. Si. Y que dice que conoce un buen bar. Pero... Rayfan. Rayfan. ¡Ay Dios! Qué cínico eres. No me lo creáis. Qué puta casualidad que lo jugamos el fin de pasado, eh. Ya no sé. Con el dos combo le hicimos ahí. ¡Pita luz! ¿Muere o no? Mira lo que le hice a Ashley y tú a Leon. Puse una armadura como salga aquí balas. Sí, ya vi esa parte. Abuela, ¿qué tal? Muy bien. Oh no, ya sé lo que se viene aquí. ¿Qué haces a nosotros? ¿Qué haces a nosotros? Mi cuerpo. Mi cuerpo latino. ¿En los documentos nombran a los Bakers? ¿En los documentos? ¿En serio? Es como me gusta la... Retro... La continuidad retroactiva si lo hacía a Toriyama, que es lo que me gusta. ¡Ah, no, no! Hermana... ¡Vienen las bellas otra vez! ¡No me lo creo! Sí, amigo, sí. Es en serio. ¡Y encima no mueren! ¡Y encima no mueren! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡Másacre, por Dios! ¡Másacre! ¡Másacre les estoy haciendo a estos gallegos! Tendría que haber sucedido con algún lugar de Atalucía y que hayan ganado con ese acento. Con el acento de IlloJuan, ¿no? Oye, ¿pero qué te pasa, hermano? ¿Tú qué haces aquí? Con acento chungo. El tito fan del IlloJuan y la hostia, tú. ¿Viste? Le estoy robando clips y todo. Sí, 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 sí. ¡Ah, no, pero el error me han tenido! ¡Pero si son shorts! ¡No pasa nada! ¡Son clips! ¡Son shorts! ¿Podrían subir otros clips? Anda que no he subido yo clips míos, tuyos, de Mr. Goro, de Brian, de Zora... Pero, gente, si me importa, vale. Joder. Os estoy dando un boost, os estoy dando publicidad gratis encima. Uy, sí. Como si me reconforta y que Xmía venga a mi canal. Madre mía. Tonto polla. Detrás de ti, tonto polla. Carancho. Hermano, hermano, ¿pero tú qué haces aquí, tonto polla? Escucha, vas a vacilar a tu puta madre, ¿eh? ¿Vas a vacilar? Sí, así habla en Victu. ¡Gorito! Escucha, pilla. A ver si nos juntamos otra vez para GTA. ¿Nos llamamos unas naciones? Mira, tío, estoy seguro que no hay Shay Shay en este juego. ¿Qué? ¿Lo sacaron? No puede ser. Otro. Otra más para la lista de contenido recortado. No, 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 no. Es que de verdad... ¡Te voy a matar! Ya, mira, la ambulancia le está dando demencia. No, 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 no. ¿Por qué la obsesión recortar contenido? No entiendo. Y añadir nuevo sin sentido. Es que de verdad... Encima dice que los reemplazaron con los Cadeza de Toro. No comen, pero en fin. O sea, no entiendo nada. Es que va a ser lo típico, porque en el segundo y el tercer juego... Siempre daban esas respuestas. Porque no les gustó, porque no se veía bien en el engine y porque no era realista. Y porque es un enemigo caricatulesco y tal. El JJ y... Ve que tal se ve. ¿Qué justificación le darán a eso? Cabeza de Toro con metralleta. Claro, claro, sí, sí, sí. Iba a decir, no, a lo mejor porque eran un personaje negro y racismo y tal. Pero iban a los estereotipos. Por ejemplo, estereotipar a los españoles no han tenido ningún problema los de Capcom en este juego. Está de moda. ¿Cómo te está dando bala? Guau, las armaduras son muy easy, ¿eh? Sí, yo lo hice a la primera. Sí. Es súper fácil, ¿sí? Comparación de la original, sí. Sí. Mi... ¡My hero! Epa. Amigos. Generalmente, por favor. Abrientame. Alguien. Alguien. Espérate que me estoy dejando tesoritos. Ah, I see you found your missing, señorita. Eeeh. Es como más canalla, Luis. Es como más estereotipo del típico... Español. Ese es muy fácil. Sí, pícaro. ¿Te estás enamorando, Tito? Un poco. Es que tiene carisma, cabrón. A mí no me gusta, tío. Está muy chungo. La cara y todo. Se está convenciendo solo de su heterosexualidad. Es que Luis es mexicano. La primera etapa es la negación, tranquilo, boli. ¡Sancho panza! Está muy chungo. Está muy chungo. Está muy chungo ese Luis, tío. Ya son chitanos. Mira la chaqueta que lleva puesta. Para mí que es marroquí. Mira la chupa que lleva aquí guapa, primo. ¿Se la ha devolpada? ¿Dónde lo ha caído? Pues se la pilló en el rastro, que me lo quitan de las manos. Sigo pensando que Luis es mexicano. Y mira. Si es verdad la teoría de que Buenero es su abuelo. Conociendo. Sí. Esa es la mejor teoría de toda raza nivel. Conociendo los desatajos es muy viable que en realidad esos desatajos se va a saltar todos los moos. Lo cual comprobaría esta teoría. Esa es mexicana. Pero ¿de dónde es el Buenero entonces? Porque acento mexicano no tiene. El Buenero es de la Almas. El Buenero en el original es de Inglaterra. O de Australia. El acento se hace ahí con la convivencia. ¿Este Luis tiene culo? No tiene culo. Tanita. ¿Esto que andas realizando ya? Me parece que te está poniendo loquita. Este Buenero es rey yankee. Que va. Bueno, yo creo, ojo. Sospecho que el que hizo la voz de este Buenero es el mismo que hizo la voz del de Resident Evil Village. Busquen, busquen y confirmen. Puede ser. Me suena súper similar. Lo único que ha hecho es cambiar el asiento. El Duque. Así le llamaban a Mussolini. Luis Hector. Aron Laplante. Aron Laplante. Luis Hector. Mussolini es el pez de Dross también, sí. Re-Edge el Dross, ¿viste? Lombrando a su pez Mussolini. Me parece a mí que estoy dando puestas también. A ver, a ver si me ubico. Paul Mercier es el del original, ¿no? Sí, Paul Mercier. No, son distintos. Ah, pues mira, para mí sonaban parecidos. Michael Adams White. Que no, que pecheo más raro. Michael Adams White. Es. Ahí lo escribí. Michael Adams White. Que habla como el puto... El pato Darwin. El pato Darwin. El pato Darwin. El del Duque es este. No, no Darwin. Eh, Daffy. Habla como Daffy. Darwin es el de... Darwin, Darwin. No, por gilipollas. Por gilipollas. Hermano, pero como eres tan tonto, polla, primo. ¿Por qué me pasan estas cosas por hacer el tonto? Dejo el mando ahí. Me alejo un poquito y dejo el mando ahí apoyado. El gobernador tuvo a Luis en España y por tema de laburo se fue a Australia. Ahí se le pegó el acento y luego volvió a Españita. Cuidado, Españita. Mira el lío como le tira fichas a Lashley, eh. Sí, es un pervertido esta vez. Antes no quería, eh, pero ahora sí. A cambio del piñón. Hombre, claro, si a Edabon no le dan lo que le pide... Si a Edabon no le dan lo necesario... Se ve. Ahora será el más grande. Ahora hay que buscarlo. Le dice Lashley, ¿tienes muchas misiones como esta? Dice, no tan especiales como esta. Ya. No sé cómo lo ha dicho. En inglés le dijo a alguien no con alguien tan especial como tú. Eso, eso, eso. Sí. No con tan buena compañía, Lashley. ¿Lo dices porque estoy buena o porque soy la hija del presidente? Ahí, hombre. Yo me follaría a la hija de Joe Biden, eh. Aunque esté fea. Solo por ser la hija de Joe Biden. No sé ni cómo es, pero si tiene hija... Me empato con ella. Joder, es Joe Biden. ¿Qué es esta? Ashley Biden. Ashley Biden. ¿Se llama Ashley? No sé si es la hija o la mujer. Podría ser tranquilamente cualquiera de las dos. Esa parte es la hija de Joe Biden. Esa parte es la hija de Joe Biden. A ver. Seguro que vas a ganar ese pulso, veré que si. A ver que tal esto, eh, a ver que tal esto. Vale Luis, todo el que tiene, todo el que esta protegido. En el pulso, en el pulso, en el pulso. Que le intento tirar una. Valeo, una maquina, eh. Si, claramente se puede matar a uno. Venga, piñate. No me jodas, este tonto pollo se ha muerto. Ahora estoy con Ashley. Vale. Bien. Cabezas de todos disecadas, jabalís, como un patriota a todos, hijo. Quédate conmigo. Uy, eso va a ser la antena que no Buenas la música Muy bien, tío Casi, casi la atrapa Ya, no sabía que iba a ser como una antena Lo vas a tener que dejar Tonto ahí No, pero el otro? Pero por qué no se cegó el otro? Deja que me mate, vamos a reiniciar esto A ver Y ahora? Joder Increíble 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 Cuando voy a dejar que me mate Me dio tiempo para abrir la mierda esa, la palanca Dos veces No, pero es muy falso Claramente está encima de la protopuerta ¿Por qué no se cegó? No sé que tiene que estar puñado así o así Me trolearon los troles Me trolearon los trolls Dios, que pesadés Llavero con llaves, cuidado Cuidado Y se va, hijo de su puta madre Ahora tengo que lidiar con nuestro yo No, pues mira Le jugué mal a Luis Eso pasa cuando eres tan canalla todo el rato Primero trabajando para Umbrella Luego cuando me dejó al principio Cuando quede stuneado ya Pero primero habrá que stunearlo, no? Con la Flash De lo que fue esta lucha en el original Me gustó Está bien, lo acepto Los mitos, se los compro Buquifacio Acto seguido, Buquifacio, Ezequiel Se la suscriben Yo no me podes suscribir porque no estoy suscrito Pero el follow te lo quito Ah bueno, eso Con rima y todo Ese se puso romanticón Solamente tú Solamente tú Me parece que Tito tiene los ojos en Luis Serrat Luis Serrat Luis Serrat Pido perdón a Luis Por haber dudado de él Quiero aprovechar este momento Públicamente Le di perdón Y a ver La parte en el original era pues eso Un vas a uno y el segundo le disparas Aquí ha sido mucho más dinámico Y más épico ¿Cómo que le disparas? Joder, le disparas La gente basada Le da el cuchillo Oh Entiendo Ya veo, como dirías Fel Ya veo Ah vale, ah ya veo Mi noche reimaginada termina aquí Oh no, ahora Bueno Tú que son casi las 6 de la mañana y estoy aquí Es una pasada, si Yo al siguiente guardado me voy también Jamás he hecho yo un directo tan tarde O tan temprano Ha subido él ahí al juego ¿En serio? Que no Ah cabrón La ha puesto La ha puesto para que le compres en Instagaming O sea que tardará en subirle Hijo puta, él sabe que va a tardar de sobras Así que ha dicho venga chavales Ir apoyando Por Insta por lo menos Hasta las 7 Venga va, hasta las 7 No, 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 no No tan loco No, no, no Es que ni siquiera estoy pensando Y que venga va, le dije venga Bueno así ni por qué No, sigue A ver qué hora es Nada, es re tarde Debootar, debootar, debootar Debootar, debootar La hora no se ha jodido Si Va a terminar el capítulo, ¿no? El capítulo Bueno, venga Sigue siendo el capítulo 11, ¿no? O sea, el 12 En el menú de pausa En el menú de pausa Si, 11 Juga 4 horita más, Tito 4 horita más ¿Dónde pone 11? ¿Dónde lo ves? En el menú de pausa Cuando le das a pausa Ah, vale Chavales Nos vemos Adiós Adiós, bro 1 hora más Bueno, lo ideal sería llegar a la isla Pero aún queda el puto Ramón Si No sé si voy Pero ya, aún no voy No sé si estoy en condiciones para ganarle a Ramón Termina en el capítulo 13, el castillo No puedo, no voy a poder, yo tengo sueño Esto se supone es el reemplazo para la parte del... De la mil... De la mil... Ok Se viene Donkey Kong Country ¿Qué? Se viene Donkey Kong Country Aquí hay un trofeo por lo que leí Eh... Hacete un guardado ¿Qué? Hacete un guardado aparte ¿Para qué? Si hay un trofeo perdible No es perdible Es que no te revienten en el carrito O sea, pasarlo sin morir No lo sé No lo sé No sé de qué va esto Por si acaso No lo sé Por si acaso No lo sé Si tuviese aquí la Striker Intentábamos el bug, ¿no? Para asentarnos todo esto A ver... Yo quería ver a Mecha Salazar Mmm... No tengo yo tan claro que vaya a estar eso en el juego, ¿eh? Por favor... Por favor... No... Por favor que no ¿Has dicho? Si... Odio esa zona Me cabe zona No empieces... No empieces a hacer como los... Los chupapijas a este juego, ¿eh? Eh... No me gusta esa zona, quítenla, eh... Justamente esa... Mira, mira... Justo te dan munición infinita en esta parte A ver qué locura... Vamos a ver... Dice Buggy que el trojado es no recibir daño en el carrito No recibir daño... Y es fácil o qué? Ya lo tienes, Buggy? Ay dios, que marejo... Si no dura nada... René, la que odiamos... Ya falla esto creo yo... Esta es la barra de vida... No me jodas... No, esta la barra de vida ahí abajo... Que no reciba daño... No se ni como voy a hacer eso... Que no reciba daño... No, si no... Esta bien... De nuevo, él tiene que agarrar el Gare... Y también podría dispararle a la mierda esa... Que creo que está manejando... O algo rápido... Ah vale... Hey! The cart is slipping over! No se que esta haciendo la guerra Me tienen arriesgada de huevo Y todo esto se va a dejar un puro y todo Luego dicen, en fin, no tomen Luego dicen lo que dicen, eh, del original Que si tenia muchas flipadas, que si no se que Esto es totalmente Indiana Jones la segunda peli, si, si Totalmente No se que Bueno, dicen que el original se ha flipado a mixto y no se que Y... 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 Ah, ay Se roba al horror Vamos Vamos Léon no sabe donde mete Rusia Es a tirar remojis Destacado, basta solo la munición infinita ya... Ha sido como la parte esa de Last of Us cuando los Jull cae en la trampa Que de pronto tienes munición infinita ¿Logró? No, porque son dos partes Esta es la primera La primera la hemos conseguido Te han entretenido igual Es un chupapijas este chabón Que hijo de puta, que culo vendido Lemmo, lemmo, limpiate la boca Me parece que tu des un poco de leche de Capcom ahí Pues es lluvia Jajaja Ahí va eso Hombre La buena dinamita española Mira esa que está Ahí está la segunda parte Bueno, la primera no salió, eh Vamos a una Es el trofeo A ver si hay un save aquí Chucky No salta el trofeo Porque son dos partes Vamos a hacer la primera No salta el trofeo En la próxima casa No hay un save, eh Hay que hacerlo todo bien De una No hay un save, venga va Se puede Veamos Si Seguro que habrá una parte que te joda aquí Seguro Seguro Flank, que no dispara el tiempo Y escoda el carrito Te morís así No hay un save Vamos Mie, lo vimos el cerro ahí Chet, está bueno el mancharte El mancharte así, cuesta buenísimo, sí Ah sí, también hay trofeo de... Sí, ya cagué No recibir daño en la mota No recibir daño en la mota ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es divertido! ¡Más guardas! ¡Va a la vuelta! ¡Va a la vuelta! ¡Dios! ¡Esto es va a flir! Es muy enchante ¡Vamos a la rueda! ¡Dame una mano! Recuerdo al 3 Con los caballos ¡Uy! mira que asco ¡Esto es la rueda! ¡A esta rueda! ¿Dónde está? Que soy un amdito Que soy un amdito No sé que si lo usaste flota carrito Acá no lo puedo matar Ah, no puede durar esto Si, no puede durar esto Si, no puede durar esto Que soy un amdito Y la reggae Top 3 fumadas de Cap'n No ¿Qué? ¿Estás serio? ¿Qué es? No supera el final del 3 igual Lo he imaginado Oye Luis ¿Puedo obtener una mano? Dime un 3-2-1 al siguiente ¿Eh, Sancho? Sancho Sancho Bueno, luego por la cámara intento el trofeo Tengo el save point Esto funciona Es solo funciona Es solo funciona Es solo funciona Oye El save point La verdad Pero el ancho de pico Un poco de save esta parte le gusta Pero bueno No, no la odie No la odie No la odie Venga 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 Le gustaría ¿No? Y... Me sigue pareciendo mejor La parte del... Esta parte del original, la verdad Como la mayoría de cosas En toda este... En toda esta serie Salgo la de Ashley Curiosamente Ya No puedo ver Oh, no avistadores Dale, Luis Cárgate de ellos ¡Ah! ¡Lo sabía! El original es mejor Porque puedes caminar por vías Es verdad Estos chicos tienen camuflaje Usan camuflaje Epa, sí son invisibles Cuidado Porque puedes caminar... No me lo vi venir No dije mejor... Más que nada es porque no necesita ser tan épico tampoco Es muy save por eso Muy bien fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No has disparado ni una tú, eh Vale, en vez de ser invisibles Hacen el camuflaje, ok, entendí Ok, sí, ya la sé reconocer ¡Suscríbete al canal! 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 El vaso. Meotés. Primero. Misión completada. Se puede usar cuchillo y pichillo. Y esta, por ejemplo, red 9 y solo cuchillo. Claro. Me gusta. Están super nerfiadas, Leo. Están super nerfiadas. Y no me vengas porque estoy jugando de modo estándar. Que estas en normal en el 4, eran jodias igual. Estas en profesional, si están en el aire y les disparas, mueren. Pero eso ya es un fallo del juego que hay que aprovechar. Creo que nadie usó RPG todavía, Wii. Yo no. Yo tampoco. No, no. Si, Leo. Si nos va a platinar. No seas ansioso. Si. Como dije por Discord. Va a haber Resident Evil 4 Remake para rato. Porque Platino requiere por lo menos 5 a 6 playthroughs. Y a mi como me cuesta memorizar las cosas, calcula esto. No sé qué. Hombre, yo espero que para el tercer playthrough ya tenga juego memorizado. No sé. Por eso estoy intentando hacer el 100%, o sea, lo más que pueda del 100% en este playthrough. He hecho un backtracking brutal. Si, a ver si los caminos se me van quedando en la mente. De las 5 horas lo veo jodido. Pues se me hace muy lato. Si, si, si. Va a estar fallido, va a estar fallido. 8 horas el logro y 5 horas y media para el DC Plus. Vamos. 50 espinelas, eh, ojo. Pero es que no... Ah, me podrías comprar la exclusividad de la red 9, eh. Depende, si la vas a mejorar al máximo es el pedo. No, es o un ticket o gastar 100 mil recetas. Hmm. Si no ves nada mejor, sí. Es que el puto ticket, uff, con lo que cuesta conseguir las peneras. Ah, el ticket lo veo más claro. Pulata del red 9. ¿No fue más horrible agarrar todos los tesoros y hacer todas las misiones secundarias? Sí. Y yo ya perdí te solos, así que fíjate. Eso lo voy a hacer con lo que me dijo de eso. Desbloqueando las llaves en la tiendita para que me las traiga yo en el new game. Pasas de hacer todo ese puto backtracking. Espero que esté. Espero que esté. Yo creo que va a estar. Yo todavía no he ido a la tiendita esa. O sea, sale todo bloqueado igual, hasta que no te pase ese juego. Ah, vale. Eso me parece bien. Antes de correr 3 creo que ni eso, ¿no? Eh, claro. Te daban los puntos y vos elegís qué desbloquear. Los puntos, claro. Potencia 50.000. Dios. Exclusivo. Nada, seguimos hablando, seguimos hablando. Este campario está pasando, eh. Mezcla los tesoros. Ah, pues mira, sí tengo para vender, espérate. Un montón. Un montón. Un montón. Un reloj. Un reloj de oro. Un reloj de oro. Es decir que es un montón de tesoros que no se agita. Si es el precio, Will. Ese es un perro. Mira, ya tenemos 100.000. Puede llegar, sí. Voy a pagar una bonita por eso. ¿Algo más que puedo ayudarte con? Si tú quieres una pelea de chance allá. Te lo mejor tunees tu kit. Este tipo de trabajo es acerca de finesse, stranger. Y estas están más baratas y hacen más cosas útiles de ahorro. Mira, vamos a desmontar una teoría en directo. Si el abuelo de Luis fuese el buhonero, aquí ya se habrían hablado, se habrían dicho algo, pero es que ni siquiera se han saludado, loco. Ni siquiera se han saludado. Pero capaz se hacen los boludos. Se hacen los boludos, ¿no? Para no levantar sospechas. Claro. Qué inocente es suatito. Sí, necesito la mente. Ahora me vas a poner de listo. Ustedes no saben, pero ahora mismo Tito le está dedicando una a Luis. Be straight with me for once. Los iluminados. Sí, eso es largo que te abrió el teléfono. Sí, ahí está. A ayudar a los dos de ustedes no da un riesgo, lo sé. Pero aún así, no quiero a nadie más que se acusen. En ese caso, debes ser ser serio. Uy, se viene. Ponganle el condón porque se viene. Uy, se viene. Lo veo venir. Sí, sí. Sabes lo que significa que estamos casi... ¡No! 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 Crouser Enidicum, knives are faster Epa, 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 Snake Eater Not robotic Estar orgulloso Metal Gear Solid It's a CQC, Doc, look In Phantom Pain, look if it's a CQC Yes, I remember what happened to me That guy That guy Really, Leo? I didn't know Is it Leo? Crouser was the instructor of Leon Okay Who would have thought I'll take a look at this No, not bad Major You're not thinking straight I have my mind's clearer than it's ever been Now focus, and show me what you got Ah I'm a soldier like you Why would you work with these freaks? Why? ¿Por qué? ¿Has olvidado lo que sucedió hace unos años? ¿Operación Javier? ¿Operación Javier? Mi entire unitado se despejó. ¡Nos propietarios! ¡Nos propietarios! ¡Nos propietarios! ¿Algo de estos últimos 2 años? ¡Muchas lentas! A mí también ese, ¿eh? Prefiero la muestra original. Aunque para los Fossers les da más emoción en esta pelea. ¡Nos propietarios! ¡Nos propietarios! ¡Nos propietarios! ¡Nos propietarios! ¡Nos propietarios! ¡Nos propietarios! Me atrevería a decir que el original ofrece un mayor reto que esto. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Qué pete! ¡Vamos, Luis! ¡Aguanta! No sé, es que... No sabemos lo que tenemos. No sabemos apreciar lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. ¿Qué es la frase que dijo Frank? ¿Cómo era? Éramos felices y no lo sabíamos, y no lo apreciábamos. Te juro que el original, con suscriptas, ofrecía un mayor reto que esto. ¿Qué piensas, Leon? No es que es una estupidez, la ventana de Parry muy generosa. O sea, que puede ser buena idea que haga gameplay en vez de ver una cinemática. Bueno, pero era una cosa de esa época. Los Crypto and Events. Felices mientras bebíamos algo así. Sí. Más enfermito que el original. Sí, mira, ya está, fin del capítulo. Vamos a dormir. Sí, sí. Bueno... O sea, yo creo que en Hardcore la pelea... Es que la pelea te tiene que ofrecer... Parry más difíciles que eso, eh. Vale, sí, que hay un combo de siete. Pues le di a L1 siete veces. No estoy diciendo que tiene que ser Sekiro esta pelea, pero... Es demasiado fácil. No estaría mal. Está demasiado fácil. Hoy seguiré jugando. Sí, supongo. Supongo que hoy seguiré jugando. Pero muuuuucho más tarde. Vamos a hacer la refacha con Crypto and Events. A mí, me gusta. Yo defiendo los Crypto and Events todavía, del juego original. Es verdad que hay algunos que son más malos que otros. Pero, por ejemplo, la de la pelea con Krauser, lo defiendo. En la segunda pelea con Krauser, también lo... Krauser... Con Krauser... También lo defiendo. Es súper divertido. ¡Pah! Se lee Quick Time y esquivarle. Sí. Bueno. Me siente capaz que los termina ya. Dale, Dessus. Empieza a stream. Ya. Ya me voy a dormir. Don Quijote. Yo también. Dale, Leo. Adiós. Llave... Por mi paranoia, gamer. Quiero guardar en una máquina de escribir. Ok, no me fío del guardado de... ...del chapter. No, yo tampoco. Ya. En cuanto encuentro la máquina de escribir... ...lo parlo de verdad. Ahora es de esos momentos en los que no hay una hasta... ...quién sabe de dónde. No es en el canal, Leon gritaba. Es que esa muerte no se puede superar. Le quedó un hueco ahí... ...en el pecho... ...como mi Goku. No me lo creo. Sí, ya está. No es. No es. No es. Acá le prendí un pucho y se fue. Reputo. Voy a la torre del reloj. Epa, secundarias. Dos secundarias. Ven de la esmeralda raspada. Patio. De un cuervo al aranzuelo. Ok. Que Leon es más frío así. Por eso le estuvo tirando onda a Ashley. Seguro más frío. Borra la cara a ese retrato de Ramón... ...verto. Ok. Con solo borrarlo... ...y borrarle la cara a ese retrato. Throne Room. Esto es Throne Room. Mancharlo con algo. La voz de Ada es horrible. Es lo peor del juego de lejos, eh. La voz de Ada Wong es simplemente... ...espeluznante. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo con usted en eso. Estoy de acuerdo con usted en eso. Uy. Por no tener que hacer un backtracking ahí, asqueroso. Eh... A ver si los de YouTube mañana por fin se enteran... ...de que estos directos son resubidos. ...y venir a Twitch... ...y meterse en Discord. Sí, dejá de subirlo como estreno. Que seguro entra ahora a YouTube y todavía se sigue reproduciendo el estreno. Sí, pero... ...es su mejor idea, ¿no? Yo diría que es su mejor idea, pero bueno. Este es el cuaderno que me gusta a mí. Como soy gamer paranoico, lo hago dos veces. Ahora sí que sí. Ah... ¿Por qué había gente hablando en el estreno? Porque piensan que... ...piensan que está en directo. Pero bueno. Ya está, gente. Adiós, buenas noches. Adiós. Bueno, vamos. Hoy hemos estado solo tres horas y media. Ayer no. Ayer nos... Vamos, nos echamos nueve horas. No sé cuándo podré repetirlo, pero... ...ya queda menos. Venga, va. Mañana, mañana. Ok, chao. Adiós.